Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti, amor, cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvide si estás tú? Siempre tú, 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 siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente ¿Cómo hiciste tú para olvidarme? Ayúdame a olvidar que en mi mente siempre estás Siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, nada, nada La solución no sé ¿Cómo encontrarla si yo trato de olvidarte? Yo quiero olvidarte Y yo no sé ¿Cómo te olvido? Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti, amor, cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvide si estás tú? Siempre tú, 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 siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente ¿Cómo hiciste tú para olvidarme? Ayúdame a olvidarte Ayúdame a olvidar de que en mi mente Siempre en mi mente siempre estás Siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, nada, nada La solución no sé Cómo encontrarla si yo trato de olvidarte Que yo quiero olvidarte y yo no sé Cómo te olvido Siempre en mi mente, mi vida mía Cómo te olvido Siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente ¡Bravísimo! ¡Chau, Chaquín! Siempre están en mi mente, bienvenidos ¿Cómo están? Qué linda canción, qué lindo empezar este día junto a ustedes Y con este tema que muchas personas de seguro lo identifican Relacionado a Juan Gabriel Por supuesto que sí, discúlpame que esté sentada No, por favor Metí la pata Metí la pata a estas alturas del partido No, pues ya está grandecito Creo que demasiado grande Y creo que ya demasiados saltos en el escenario pasaron factura Oiga, es que a ustedes le ponen energía siempre En todos los shows Así que hay también justificación al respecto Sí, además puse la silla y pareció que era como que parte del escenario Qué bueno, Huyito ¿Cómo estás? Bienvenidos chicos Todos a Café TV Y ustedes también Gracias por acompañarnos Y disfrutar en esta casi, casi mitad de semana Se vienen cosas nuevas Previo a San Valentín Este jueves 13 Tenemos nuevas sorpresas de Chau, Chaquín Tú lo has dicho Tú lo has dicho Este día jueves 13 de febrero Justo el día antes de San Valentín El día antes de San Valentín Lanzamos a nivel nacional Nuestro disco Homenaje a Juan Gabriel Oiga, ¿por qué escogieron a Juan Gabriel? ¿Tienen un acercamiento por ahí? ¿Alguna vez estuvieron también muy aficionados de él? De su música, de su arte Bueno, definitivamente creo que nosotros somos hinchas Hiper hinchas, super fans de Juan Gabriel Y aparte era un reto en el cual nos queríamos también embarcar Que era hacer un disco completo en homenaje a un artista tan maravilloso como es Juan Gabriel Porque son ocho de las mejores canciones de Juan Gabriel Interpretadas al estilo de los Chau, Chaquín Y te cuento otra cosa Dígame, dígame, dígame Otro tema que será también exclusivo Será, querida Ajá No sé No, 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 mira, discómoda Oiga, chiquitito Oiga, pero qué lindo Súper chévere Me encantó, me encantan los colores y todo Y esto lo podemos encontrar el día jueves con un diario que circula a nivel nacional Sí, circulará a nivel nacional con un diario Dígalo nomás, que me hablen ya nada Dígalo nomás Es un diario ahí que genera cierto comercio entre las diversas partes Ya, ahí está todo Qué gusto Sí, pero sobre todo el tema es ese, que va a llegarle a todas las partes del país A todos los fans de Chau, Chau, a todos los fans de Juan Gabriel Y a todos, ya sencillito, porque lo compran y entonces al día siguiente no quedan mal Qué bueno, entonces vamos a estar pendientes y ustedes también pendientes de este lanzamiento el día jueves Chicos, todavía nos acompañan hasta más adelante Y ustedes también quiero que canten y bailen porque vienen de mi ciudad de Ambato Les invito por ahí a tocar al guito Y siempre me lanzo mi cuña Y qué mejor con estos artistas Y vamos a estar en Ambato en el carnaval Ah, sí, mire usted Sí, claro que sí, vamos a estar allá el día domingo Domingo, ¿en dónde? ¿Puedo decir, se llama el charleston? Ah, ya, sí, una quinta charleston Es un lugar de eventos de Jan Ambato Muy bien, nos vemos por ahí entonces Seguro que sí Chicos, no se me vayan Y cuiden ese disco que está tan grande que se vaya a perder Vámonos para acá ¿Están ya listos los chicos? ¡Milas puestas! ¡Milas puestas! Eso, oiga ¿Cómo están? Me fascina, fantástico A mí me encantan Me encanta, me encanta Me encanta su potencia Súper bien Siempre hacen algún tema distinto Le dan la vuelta a algunas cosas y nos sorprenden con gratitud siempre ¿Cómo olvidarlos? Por supuesto, ¿cómo olvidarlos? Nos fascina Nos fascina Y si vienen así con tanta energía Veo que han metido la pata Le pregunto a dónde metió la pata Sí, no, no me dio tantos detalles Pero dijo que ya está grandecito Tanto salto en el escenario Justificado entonces Bueno, si es que es por ahí Cada uno, cada uno Cada uno, cada uno Oiga, usted Elegantísima Es que ya están de mi ciudad De aquí de Amato Ya están las candidatas De Reina de Amato ¿No cree usted quiere que le confundan con una candidata? ¿Quién sabe? Uno nunca sabe ¿Quién sabe? Claro Oiga, riquísimo Hoy vamos a hacer unas enchiladas de pollo ¿Qué era? A ver, vamos a ver Y quesadillas de pollo Delicioso Comidita mexicana Así que no se desconecte Esto será a partir de las 12 en Sabores y Saberes Pero hay que decirles a ustedes también amigas y amigos televidentes Que hoy estamos conmemorando un día muy importante Las niñas por la ciencia Y hay un dato interesante que estaba revisando a nivel global Apenas el 28% de los investigadores de todo el mundo son mujeres Y eso es desafortunado ¿Por qué dirán ustedes? Porque muchos dicen No, es que siempre son hombres Es porque no tienen las mismas oportunidades Porque de tenerlas Sabían también que en el Ecuador Grandes científicas están ya siendo populares al nivel del planeta Así que vamos a hablar más de eso ¿Te parece? Y tenemos a Cris Peláez ya vía microondas Cris, ¿cómo estás? Buenos días Buenos días, Ame Buenos días, Artur, Vanecita Así es El Día Internacional de las Niñas y Mujeres en la Ciencia Lindo tema, Cris Y yo creo que con los entrevistados que tú tienes por allá Podríamos ver algunas de las causas De por qué las mujeres no están tan involucradas en la ciencia ¿Podría ser algún error de nosotros como padres de familia De no inculcarles un poco más este amor por este tipo de disciplinas? Así es, efectivamente el Ministerio de Educación en conjunto con otras entidades del gobierno Intenta ya que esto se acabe y que las mujeres y las niñas tengan una iniciativa para que sean parte de la ciencia y la tecnología de nuestro país Cris, ¿Se va a desarrollar un evento exactamente ahí en el Ministerio hoy? Sí, en este momento chicos les cuento Se está organizando el evento Son una serie de colegios, de institutos y unidades que están presentando ejercicios científicos Construido por ellos mismos como estudiantes de estos establecimientos Conmigo se encuentra Andrés Bedón Él nos va a contar de qué se trata el evento y qué vamos a poder encontrar en este día Hola, buenos días, muchísimas gracias por la entrevista Bueno, el día de hoy hemos organizado un evento pensado para niñas y niños Hoy nos acompañan estudiantes de más o menos entre los 8 y 13 años de edad De 8 instituciones educativas de la ciudad de Quito Lo que queremos es reconstruir, conformar, consolidar referentes científicos femeninos Generalmente cuando hablamos de ciencia en las aulas de clase Lo hacemos desde referentes masculinos vinculados a la ciencia Si por ejemplo ustedes preguntan en sus casas algún nombre de científicos Les dirán Einstein, Newton, Kepler, etcétera, etcétera Pero habrá muy pocos referentes femeninos en relación a las ciencias Es lo que queremos trabajar para cambiar A nivel nacional, por ejemplo, el día de hoy en la primera jornada, la jornada matutina Nos acompañan tres expertas vinculadas a universidades sobre diversos temas Tenemos expertas sobre mecatrónica, expertas en astronomía, expertas en geografía Que nos acompañarán en todo el transcurso del día de hoy ¿Cuántos establecimientos están participando? En la primera jornada son 8 instituciones educativas de la ciudad de Quito Y en la tarde estarán 8 más Aproximadamente son 450 estudiantes La intención principal, hay que recordarlo compañeros Es que hayan referentes femeninos en la tecnología, en la ciencia de nuestro país, ¿verdad? Así es, pero este no es un evento aislado Si bien nosotros organizamos esta actividad pensando en el día de hoy, en el 11 de febrero Nosotros tenemos una campaña permanente a nivel de territorio Bajo el proyecto Escuelas que me inspiran Nosotros este año pensamos llegar más o menos a 5 mil estudiantes y docentes Con procesos de formación en competencias de STEM, en robótica, en programación En astronomía, en geografía, en lengua, en matemáticas De alguna manera contribuyendo a la consolidación de los conocimientos En el caso de los docentes, brindándoles además las herramientas Para que ellos puedan trabajar estos conocimientos en clase con los estudiantes Y a los estudiantes dándoles una nueva opción Nuevas opciones en relación a cómo aprenden A cómo conocen el mundo, a cómo se relacionan con él Muchísimas gracias Andrés Bedón, Director Nacional de Tecnologías para la Educación Por acompañarnos hoy día Andrés, muchísimas gracias Compañeros, esto es un poquito nada más de lo que se puede ver en esta exposición Pero en nuestra segunda entrega hablaremos más con los estudiantes Y les vamos a presentar los proyectos que ellos están exponiendo hoy 11 de febrero, Día Internacional de las Niñas y Mujeres en la Ciencia En el Ministerio de Educación, aquí en la capital ecuatoriana Qué lindo tema, oiga Felicitaciones a toda la gente que lo está organizando Quería preguntarle algo, usted está gangosa Está con gripe Se va una semana al oriente ¿Qué pasó? A ver Y regresa así ¿Qué hizo la semana anterior que está así? Le veo bronceada y con gripe ¿Qué pasa? Le ha golpeado la vida esta semana de vacaciones No, no es que estoy gangosa Lo que pasa es que estoy con tos Y el momento en el que estaba hablando Se me vino como un pequeño ataque por respirar Perdí la conexión compañeros, disculpen Yo estuve de vacaciones la semana pasada en Misaguayí Un beso gigante a la gente de Misaguayí me trató espectacular ¿Con quién se fue? Hermosa, hermosa ciudad Yo iba a preguntar eso ¿Con quién se fue a Misaguayí? Yo supe que vino una visita Un compañero de viajes Un compañero de viajes Supe yo Extranjero Tengo que ser buena anfitriona Hermosuras de nuestro país Pero se ha enfermado Eso nomás decimos Gracias Cris Hablamos en un ratito Para que nos cuente un poco más de las mujeres en la ciencia Vasito de agua Vasito de agua con limón Puede funcionar Y ya en un ratito más conversamos Haga unas gárgaras ahí Y seguro podríamos después Que nos cuente un poquito más de Misaguayí también Queremos detalles Lo pide la tribuna No somos nosotros La tribuna En un ratito más nos conectamos contigo Cris Nos conectamos en un momento con ustedes compañeros Chao Cris Yo le pedí fotos y que ya ha borrado Ahí ha borrado Ha borrado La pura historia nomás ha subido Así es La juventud de ahora Así es Pero Misaguayí Un lindo punto en la región amazónica Para visitar este fin de semana Muy romántico Dicen Muy romántico Pero uno viene afónico después 24 y 25 de febrero de carnaval Hay buenas alternativas Misaguayí Una de ellas Ambato también Tierra de las flores y las frutas En un ratito ya se están preparando Nuestros invitados Especiales Los jugos de Susi Los verdaderos jugos También Del mercado Así que ya les contamos Pero también En esos temas de educación Atentos porque ya en este primer trimestre Chicos Quienes quieran estudiar Tienen ya nuevos cupos Para acceder a esta educación superior Me parece que es una noticia fantástica Si usted lo que quiere es Entender Cómo puede hacer Qué debe hacer Bueno no se pierda el programa Porque tendremos aquí noticias Y invitados Que nos podrán Clarificar El panorama Si lo que nosotros queremos Es precisamente hacer eso Así es Estará la Secretaría De Educación Superior Ciencia y Tecnología Con este encuentro nacional Por la educación superior Con detalles importantes Que usted no se puede perder Pero miren esa belleza Que aparece en la pantalla Es la variedad De rosas Que tenemos en nuestro país Privilegiado Por su posición geográfica Y que es un sector muy importante Para la economía nacional Los floricultores Verá cuando yo digo Unas par de cosas del país Yo creo que no exagero Primero Creo que en el Ecuador Estamos entre Las cuatro Los cuatro países Que mejor comida tienen En el planeta Estoy casi Variadito Si si es fantástica Y lo que si también sé Es que en el Ecuador Están las flores más lindas Del planeta también Así es Solo nos compite Un país en África Déjeme decirle Pero nuestros tallos Terminan siendo mucho más bonitos Más altos Más largos Más anchos Son espectaculares Considerados a nivel internacional Como los mejores Las mejores flores del planeta Entonces ¿Qué significa San Valentín? Por ejemplo El Día de las Madres Para toda la gente Que se dedica a las flores Es imprescindible este día Y se preparan Con mucha antelación Es muy curioso Todo lo que pasa Y de eso conversaremos Acá con un experto Bueno y en realidad A veces cuando nosotros Compramos en la calle O en unas tienditas Cercanas a nuestro hogar No encontramos Estas flores de exportación Son mucho más caras Y vamos a preguntarle Hoy a nuestra invitada ¿Cuánto nos puede costar? Porque no es el 2 dólares con 50 Que normalmente Estamos a costar A pagar Es de 20 dólares para arriba Ahí dicen que no importa la talla Sino el tallo Es importantísimo Así que usted tiene que Pero por supuesto Es imprescindible Es proporcional al costo Dice tú Claro que sí Pero lo importante Es que este sector Genera muchos recursos Para nuestro país Sobre todo en épocas Como esta Día de la Madre Y San Valentín Son las fechas más importantes Así que estaremos Con un representante De este sector Para que nos cuente Sobre todo Cómo están las exportaciones En los últimos días Yo me imagino Que las rosas Ya salieron del país Es probable Sí, pero hubo un inconveniente Por el tema del coronavirus Vamos a preguntarle A nuestra invitada Bajaron en realidad Muchas florícolas También perdieron dinero En ese sentido Así que vamos mejor A preguntarle a la invitada ¿Les parece? Empecemos entonces Con los videos de la web Muy bien Algo de mujeres El video de la web Tenemos en videos De la web Mujeres de la ciencia A ver, veamos de qué se trata A propósito A propósito A ver Ah, mira tú Suba el volumen Abuelitas de la ciencia ¿Eso es una bebida? Esto es un experimento Que ella dice Que ha escuchado mucho Pero quería hacerlo Ella misma Con los mentos Un mentos Que es una pastillita De menta Masticable Con gaseosa No No, no No creía que iba a ser posible Bueno, ahí está Mujeres de la ciencia No Por eso Inscríbale En los centros De educación superior Que están Pues con este tipo de carreras Para que no pase eso Por lo menos Lo va a hacer Fuera de casa O lo va a hacer así, ¿no? Vamos a verlo nuevamente A ver Parece que no Claro ¿Qué pasó? Parece que no creía ¿Qué pasó? No Se atoró, ¿no? Se atoró Con medio refresco Bueno Así pasa Sí, sí pasa esto No es solamente un efecto A ver, mire ¿Otro más? A ver Mire ese crack Mire ese crack Mire ese ¡Uuuu! Ay, no Como la que le hicieron ayer Era el señor Arturo Barriga En vivo Oiga, pero aquí Usted sabe de esto, Arturo Oiga, pero vea Qué jugador es ese Ese hombre, ¿ah? Sí No sé si lo vieron Se los llevó a todos Miren, miren No importa Ni estar pasaditos de peso No, pasaditos de peso Y le digo No importa estar pasaditos de peso Ni la edad Nada 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 Cuando uno Tiene calidad Pero no logra meter el gol Mira, qué pena No logra meter el gol De taquito casi, ¿no? Y me dicen que es El mejor video que vamos a ver Está a continuación Se ha hecho viral este video Déjenme decirle Dios mío Queda cuenta Agradeciéndole al señor Chobo Álvarez Y alguien más me grabó también Esto fue ayer En la microondas Que hacíamos con Risto Stoico Uno de los mejores jugadores De toda la historia del fútbol Bueno, empezó a hacer cascaritas Yo me le acerqué Con las mejores intenciones De hacer una entrevista Y él me Aprovecha para humillarme Y me hace una galleta Y resulta que me han grabado Bien vivo Qué vergüenza De al frente y de atrás Qué vergüenza Y el señor Stoico Me hace una galleta O sea, tú llegaste Que me hace quedar pésimo Déjame decirte Que tú llegaste muy canchero Mira cómo hago Claro, vea, vea Cómo es Christophe ¿Cómo es? Christophe 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 Mira cómo hago yo Cascaritas Mira Y él dice Mira cómo hago yo Con la mano en los bolsillos La pisa Venga Hay de todos los ángulos Le cuento que ya El video tiene Miles de reproducciones Y la verdad Buenísimo Es que me recomiendan A mí a las formatorias Del Independiente Ya estoy viejo Ya no clasifico Ya no clasifico Yo creo que dedíquese Todavía a la comunicación Que en eso nos está yendo Bastante bien O sea que yo de los solteros Con recasados Me mantengo Ahorita no ¿Y usted qué es? Yo ahorita ¿En qué grupo estás? Yo juego de árbitro Estoy justo Juego el primer tiempo Con los unos Y el segundo con los otros Perfecto 10 de la mañana 10 de la mañana con 51 minutos Señor productor ¿Qué hacemos? Al Independiente del Valle Al Independiente del Valle Esta nota es súper interesante Le digo A propósito Les hablábamos Hace un ratito De Chobo Álvarez Quien había grabado esto Porque esto fue un encuentro Donde había muchos periodistas deportivos Él me grabó Mientras yo hacía la entrevista Y salió muy bien La verdad El tema es que También hizo un reportaje Sobre el Independiente del Valle Y sus secretos Para que en las formativas Sean los mejores equipos No solo del Ecuador Ya han ganado Copas de América Esos equipos El éxito de Independiente Se basa en su innovador Modelo deportivo Novedoso para nuestro medio Pero de la mano Con las tendencias modernas En la gestión deportiva Fomentar y fortalecer Los cimientos De una institución Con el desarrollo Educación Y crecimiento De las formativas Fue la bandera Con la cual Independiente Buscó romper paradigmas Y lo hizo A un equipo de fútbol En el que siempre La visión Fue trabajar Con todo ese gran potencial De chicos jóvenes Que tiene el Ecuador Darles una alternativa De vida Para lo cual Siempre se pensó En tener Unas buenas instalaciones Un proceso Y un proyecto Que vaya Como una formación integral A cada uno de los chicos Creemos que es un Trabajo a medio Largo plazo Donde está dividido Todo en procesos Procesos de trabajo Con los chicos Desde El apartado deportivo Desde el apartado futbolístico Donde Intentamos que Los chicos Adquieran una formación integral Es decir No solo En el desarrollo Futbolístico Sino pues también En lo personal Dividiendo a grandes rasgos Podrías elegir dos caminos El de Que tu primer equipo Fiche A base de invertir Económicamente A jugadores hechos O el de ir formando A tus jugadores Del fútbol formativo A través de esos procesos Para que puedan llegar Al primer equipo Yo creo que Si quieres sostener Una idea a largo plazo Más viable O más seguridad Te da la segunda Que la primera Y yo creo que Debería de ser un poco Lo que Más equipos O más clubs En Sudamérica Y en el fútbol ecuatoriano Deberían de apostar por ello Independiente Es un club Con una hinchada pequeña Pero en constante crecimiento Y esto se debe No solo a que los del Valle Son pioneros deportivos Bien son pioneros A la hora de acercarse A las nuevas generaciones De manera acertada Hace algunos años Ya Independiente Ha venido trabajando En una forma Muy innovadora Para la comunicación Del país Para el marketing Del país Justamente En este rubro Creo que una de las claves Es el ser un equipo Muy fresco Un equipo que maneja Y que trabaja Alrededor de tendencias Que tiene muy claro Su público objetivo Nosotros trabajamos Para los chicos Para los jóvenes Entonces en esa línea Lo uno se relaciona Con lo otro Lo comercial El marketing deportivo Como se ha logrado explotar Como se ha logrado generar Una opinión Alrededor del club Una buena reputación Y eso traducido En las inversiones De las marcas Que están alrededor del equipo Un título que reforzaría Aún más el mensaje Y la identidad De los del Valle Que buscan ser un ejemplo Para todo el Ecuador De que con trabajo Entrega Responsabilidad Y organización Todo se puede conseguir Hace tres años Uno pensaba Que no va a tener La oportunidad De volver a vivir Una final Y en apenas tres años Con apenas un jugador De los que fueron Vicecampeones de América En el 2016 Se repite una final ¿Qué nos enseña esto Que Independiente No tiene techo? El hacer las cosas Con pasión Cuando uno se propone A lo que sea En la profesión Que se tenga Tratar de ser Siempre los mejores Independiente del Valle Significa Que el ecuatoriano Puede Que el ecuatoriano Cuando tiene Las herramientas Cuando tiene Los argumentos Cuando trabaja De una manera planificada Seria Profesional Puede alcanzar Lo que sus sueños Le permitan Para seguir haciendo historia Por supuesto que es Independiente Del Valle pronto Tendrá el partido De la Recopa Jugará contra Flamengo Campeón de la Copa Libertadores de América Un equipazo Un equipazo ese flamenco Pero estamos seguros Que vamos a llenar El estadio Van a jugar en el estadio Olímpico Atahualpa A propósito Y esperamos que Seamos dueños Los ecuatorianos De una copa más Ahora Cambiando el tema Así arrancamos ¡Que viva Anbato! Eso Como debe ser Ame Nos dan venir Usted desde hace un mes y medio Viene diciéndonos Que van a venir hoy día Desde Anbato Gestionando Desde hace un mes y medio Pues vale la pena Se viene la fiesta De la fruta y de las flores Todos invitados Este sábado Es la elección de Reina Artur Y que te parece Si empezamos a conocerles Un poco Para que ustedes se animen Y apoyen a cada una De sus candidatas Todas guapísimas Y muy preparadas Guapísimas Oiga He saludado una por una Llegué mareado ya Porque son un montón Todas guapísimas por cierto Además con un gran don de gente Vamos a conocerlas a todas Rápidamente A ver cuéntanos Y a quien representan Claro que sí Buenas tardes Soy María Emilia Alvarado Arezbando Y represento orgullosamente Al Cuerpo de Bomberos De Ambato Chévere ¿Usted? Muy buenos días Mi nombre es Stephanie Díaz Tengo 20 años Y represento con mucho orgullo A la Universidad Católica del Ecuador Con sede en Ambato Excelente ¿Por acá? Muy buenos días Soy Nicole Pastor Tengo 19 años Y orgullosamente Represento al Barrio San José De Bellavista A la Cámara de Barrios Y a la cooperativa de ahorro y crédito Cusquihuasi Excelente Muy buenos días Café TV Qué placer Soy Ivete del Pilar Bonifasto Apanta Representante de las parroquias rurales De Ambato Y de la empresa Fultec Muy bien Buenos días Mi querido Ecuador Qué bueno que se estén tomando Un cafecito aquí Con Café TV Soy Laura Victoria Palacio Soto Tengo 19 años Y represento con mucho cariño A la Clínica de Especialidades Odontológicas Tentapaz Muy bien Muy buenos días Con todos mis hermanos ecuatorianos Soy Micaela Monserrat Isa Ruiz Tengo 23 años de edad Y estoy representando Al Instituto Superior Tecnológico España Muy bien Acar Muy buenos días Es un placer estar aquí Soy Kimberly Dayana Pérez Cobo Y a mis 19 años de edad Tengo el honor de representar A la cooperativa de ahorro y crédito Credil Y estéticamente a Dantafam Muy bien Acar Muy buenos días Mi nombre es Sheila Araceli Escobar Belastegui Y represento al histórico Barrio Inga Urco Usted Buenos días Mi lindo Ecuador Soy Sharon Nicole Garzón Freire Tengo 20 años Y con amor represento A la Clínica de Especialidades Odontológicas Ecudental Muy bien Usted Muy buenos días Soy Daniela Elizabeth Castro Lozada Y represento al barrio La Merced Muy buenos días Soy Ivette Carolina Sánchez Figueroa Y con honor represento A la Red de Plazas, Mercados y Centros Comerciales De Ambato Industrias Dambasodas Y Cooperativa Migrantes del Ecuador Muy bien Usted Buenos días Soy Amelina Spinosa Y represento a Café TV Aquí hicieron pésimo el casting Déjenme No clasifiqué por la edad La única parte en la que estuvo mal Ya no clasifico Arturito Oiga no Le dejo Le dejo porque usted tiene unas fantásticas invitadas Yo les conozco a ellas Arturito Bienvenidas ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Susanita Le voy a molestar con el micrófono Estefi Bienvenida Gracias por hacerse el viaje Les invito al mercado central Que es el pionero de la coronación y de la bendición de las flores Como usted lo ve aquí El pan en el mercado central Oiga Susi Cuando uno va al mercado central y pregunta dónde están los jugos de doña Susi Le dirigen directamente de usted Todo el mundo le conoce ¿Y por qué te da? Alcaldesa usted de próximamente Es por el corte o es por coquetón Por el corte Por todo diría yo Por el cariño también Ese don de gente que usted Eso por el cariño así Un don que el señor me la da Y le agradezco al creador por todo Y esas bellezas que me acompañan A degustar de estas lindas maravillas que trae desde Ambato A todos los quiteños Si nosotros le decimos Prepare un jugo para el señor Arturo Barriga ¿Cuál le daría? El de Borrojo El de Borrojo Segundo Pensando en él traje el de Borrojo Ay, ay, ay ¿Pero ese hace crecer o no? No, eso es chullizo seguro Chullizo seguro Oiga, no se amane Al menos si le doy Aquí estamos bien Si le doy con este huevito Vea, este huevo Vea, le queda A qué se siente Se siente si le voy a preparar el huevo Perfecto Susi Usted prepare mientras conversamos con Stefi También quiere nos preguntar un poco más de esta Secagésima novena edición Por favor, presenme un ratito Susi Gracias Stefi, bienvenida a Café TV Gracias por acompañarnos Cuéntanos cuáles son las sorpresas para este año Que ha preparado el Comité Permanente Melina, muchísimas gracias Arturo Gracias a Café TV Por permitirnos venir a promocionar nuestra hermosa ciudad La fiesta de la fruta y de las flores Y comentarles que vamos a vivir Las mejores fiestas del país en Ambato Del 21 al 25 de febrero A Melina, algo muy importante Que nosotros tenemos Que hemos venido hoy aquí a la capital A promocionar las fiestas A que todo el Ecuador Conozca la hermosura de la belleza ambateña Que tenemos aquí Pero también informarles De que si bien es cierto En todo el Ecuador celebramos el carnaval Pero en Ambato hay una diferencia Que celebramos el resurgir de la tierra El saber de que nuestros abuelitos Se levantaron de un terremoto E hicieron una gran fiesta Y es por eso que celebramos 69 años De la fiesta de la fruta y de las flores ¿Qué nos tienen para este año? Bueno, el sábado es la elección de la reina Y posteriormente, ¿cuáles son las actividades? Bueno, este sábado a las 19 horas En el Coliseo Cerrado de los Deportes Estaremos eligiendo a nuestra reina Entre estas hermosas 11 señoritas Que se disputan esa corona Y los dos gobiernos provinciales Provinciales y municipales Que también tenemos Y a partir de eso ya la semana Tenemos la semana mayor, por decirlo así De fiestas El día viernes que iniciamos con el Folclor Del Festival Internacional del Folclor Muy reconocido En todo el país se hace un Festival Internacional del Folclor Van a venir varios países Entre ellos está Senegal también Que viene acá ¿Es la primera vez? México, sí, México también viene Entonces vamos a disfrutar de un evento bastante maravilloso Sabes que gusta muchísimo la gente Ver en el desfile, ver en la ronda Cómo participan estos grupos folclóricos Porque dan mucho de sí Y vienen más que todo a hacer conocer un poquito De esos países en nuestra ciudad Nada de espumante por favor Nada de espumante Es muy importante Nosotros no celebramos el carnaval Nosotros celebramos la fiesta de la fruta y de las flores En Gambato no jugamos con espumante No jugamos con agua Nosotros vamos a los eventos tradicionales El sábado también tenemos la bendición de las flores Frutas de pan Es una misa hermosísima Para bendecir nuestros grandes frutos Oiga, me estaban preguntando por ahí Artistas invitados para este año Sé que viene Sebastián Yatra Sí, vamos a tener cuatro mega eventos El día viernes Vamos a hacer el tradicional La fiesta retro Que es muy conocida en la ciudad también El día sábado Vamos a tener Ecuador Tierra del Pop Van a estar varios artistas Ecuatorianos de ahí Dándonos a conocer la música Tendremos Audi Tendremos Sergio Sacoto Algunos artistas Que van a hacernos disfrutar A cada una de las personas A propios y extraños El día domingo Tenemos un festival histórico Que no se ha hecho antes En nuestra ciudad Que es el orquestómetro Una tarde completa De orquestas Para que toda la gente Baile a partir de las tres y media De la tarde Vamos a poder disfrutar De orquestas Y para que la gente Puede estar en familia Pueda disfrutar Y el día lunes Para cerrar con brocha de oro Después de la ronda Que también es tradicional Vamos a disfrutar Del megaevento Con Sebastián Yat Perfecto ¿Cuál es la página web Del comité Para visitar todos Los programas que tienen? Tenemos nuestra página web Que es www.fiestasdianbato.com También en nuestras redes sociales Ahí estamos subiendo Toda la información Sobre la fiesta Fiestas de Ambato FFF En Facebook Instagram Y Twitter Perfecto Arturo Entonces ya estás Invitadísimo Oiga estoy invitadísimo Vamos a ir Por lo menos Yo digo Son algunos días Por lo menos Planifique Alguno de ellos Para que pueda estar en Ambato Mire usted su agenda A ver que lugares Del Ecuador puede visitar Si se va a Ambato Además haga todo un recorrido Por todo ese sector Que es fantástico Mientras tanto Vea por ahí vienen los jugos Aquí doña Susi Está preocupada Yo le veo preocupada Doña Susi No pasa nada Usted está en su casa Doña Susi No pasa Usted está en su casa No se preocupe Ya Claro No no Tranquilo A ver Vamos a ver Está temblando Dice De a dos Y Susi tenga Le voy a ayudar Con este micrófono Está temblando Se puso nervioso Con los trillizos No sea mala A ver Vamos a repartir Tenemos cuatro juguitos Aquí Esto es para disfrutarlo Con nuestra comida tradicional Hemos oído también El yapigacho El motecito Vea Ahí está la tradición De Ambato Está el mote El hornado El yapigacho Las frutas Ese si es chorizo De Ambato Ese es el chorizo Neco Ambateño Que es el único Que vale No mentira No se resentirá Cada que va Dice que nos trae Quiero agradecer también A doña Mati Del mercado Del mercado central Que nos envió El motecito Con el hornado El hornado El yapigacho Muchísimas gracias A toda la gente Emprendedora Que sin duda Dura como doña Susi Estamos a una llamada Para poderles promocionar Nuestra fiesta Nuestra ciudad Y aquí está Muchas gracias Siempre bienvenida ¿Qué tiene este jugo Que está tan delicioso? Ese es coco con mora Eso es para que recupere el coco Este es riquísimo Este es riquísimo Así es que aquí va recuperado De todo Así es que a la Susi Tienen que traerle siempre Para que recuperen De todos los males Que tienen aquí Yo les iba a proponer algo Nos vamos con un vivan vato Pero me sube la música Y bailamos Me parece Agradecerles nada más Gracias también a Diana Almeida Que está escondidísima Coordinadora de reinas Y también a Neida Vascones Que no nos pudo acompañar Un saludo para ella Y nos vemos en las fiestas Y agradecerles Muchísimas gracias Por la invitación Nos vemos del 21 al 25 de febrero A vivir las mejores fiestas del mundo Solo una cosita Les quiero decir Por favor Los que vayan a Ambato A disfrutar de esas lindas fiestas A bañarse de flores y de frutas A disfrutar de esos ricos jugos A disfrutar de la tradición Saben que tienen una multa Los que tienen espumante Es una fuerte multa Les hago acuerdo Así es Bien dicho Preparados a bañarse en flores Y en frutas Y en pan Nada más Y de puro paz Y por ahí Les recibimos con los brazos abiertos A todos los turistas Que nos visitan Gracias Susi Gracias chicas Y que vivan vato Viva Suba el volumen Vamos 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 Los del río Óyelo bien Para que lo baile bien Muy lindo Allí en Aconcha La familia Poncia Aguilar Y en esta partecita Yo quiero ver Toda mi gente linda Vamos a bailar Con las palmitas arriba Vamos a hacer una bomba Palmas 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 Vamos arriba Eso Y esto va con cariño Para que lo baile La familia Aguilar Con seca Para las tres hermanitas Puma Roselira Y para nuestra madrecita Con amor Que tocarte con guantes Que lindo Que lindo destino turístico Que Zambato Todos invitados Muchísimas gracias Por seguir en nuestra sintonía Durante todos estos días Estamos con la presencia De delegaciones Que nos están haciendo La convocatoria Para ir a visitar Estos destinos En el diferente territorio En los diferentes territorios De nuestro país Artur Tanto que hacer Vane Tenemos la inmensa suerte De tener en un territorio Pequeño Muchísimas opciones Y tan tan distintas Así que Recorre el Ecuador Trate de no tener Solo un destino Si puede ir a más de uno Mejor todavía Y por supuesto Prefiera visitar Primero lo nuestro Once de la mañana Con nueve minutos Abordamos los temas De educación De interés De la familia ecuatoriana Y le invitamos a participar Al 3970-813 Y 3970-822 Hoy estamos hablando Del encuentro nacional Por la educación superior Y hemos invitado A Aldo Maíno Subsecretario general De educación superior De la CENESID Para hablar de este tema Bienvenido Muchas gracias Muchas gracias Muy buenos días con todos Antes que nada De qué se trata este evento Y cuál es la intención mayor De hacerlo Bueno a ver El gobierno nacional En un esfuerzo De poder encontrar Acuerdos nacionales En todo sentido Y en todas Las áreas necesarias En el gobierno Educación Que es la que podemos Referirnos ahora Con exactitud Definitivamente Tuvimos efectivamente Una reunión Un gran acuerdo De educación nacional Educación superior Particularmente En donde tuvimos La acogida De varios rectores A nivel nacional De universidades Escuelas politécnicas Institutos técnicos Y tecnológicos Públicos y privados Tanto públicos Como privados En donde pudimos Anunciar algo Muy interesante Que fue un aumento En los cupos En la educación superior Pública Particularmente Para este semestre Que está arrancando Ahora Próximamente En el mes de marzo O abril Ciclocosta En esta nueva Hemos tenido un gran apoyo De las universidades Públicas En ese sentido Y hemos logrado Como le digo Hemos logrado Aumentar el 23% De cupos Para este régimen Costa En este caso El número global 106.154 cupos 106.154 cupos Así es Tuvimos 86.000 cupos El año pasado Básicamente Son cupos Que se han logrado Aumentar De dos maneras La primera La primera fuente Son los cupos presenciales Que se han logrado Incrementar En algunos lugares En algunos lugares Regiones Ciudades Universidades Específicamente Que han podido Aumentarlo Y agradecemos Públicamente A los rectores Y a todos los equipos Que nos han ayudado En ese sentido Y cupos en línea Por ejemplo Universidades Que han aportado Por la educación en línea Que estamos innovando Un poco en el Ecuador En este sentido Porque es algo Que está muy conocido A nivel mundial Pero realmente Nosotros Estamos muy rezagados En esto Y enhorabuena Hay cinco universidades Públicas grandes Que están manejando Esto de aquí Que están apostándole mucho Que han invertido Muchos recursos Para esto Y que creemos Que va a tener Muchísimos Muy buenos resultados ¿Qué ha pasado Con el tema De los exámenes De ingreso? Es decir Esto limita De alguna manera El ingreso A las universidades Se estima Que quienes no pasan El primero Bueno Podrían estudiar Para pasar En una segunda oportunidad ¿Qué se estima Hacer con esto? Porque de alguna manera Claro Termina limitando Quizás La posibilidad De estudios De algunas personas A ver Partamos primero Del concepto De un examen Es decir Si tenemos nosotros Una demanda alta De estudiantes Que quieren acceder A la educación superior Y tenemos Obviamente cupos Relativamente limitados A esa demanda Tenemos que encontrar Un método Un mecanismo apropiado Para poder asignar De una manera justa Y equitativa Esos cupos ¿Verdad? Entonces El concepto De un examen O de una prueba De admisión Es necesaria Y es un requisito Quien dice lo contrario Realmente No está entendiendo La realidad nacional Ni el sentir Pasan en todas partes Del planeta Hay que dar ese examen En todos lados del mundo En países muy desarrollados Que funciona Aún más serio todavía Y con mayor dificultad Entonces nosotros Tenemos que tener Una prueba de admisión Que es necesaria Para poder administrar El número de espacios Que tenemos En la universidad pública Ahora Este examen Este examen No es necesariamente Otro punto importante Este examen No es un examen Que se aprueba O se desaprueba Es un examen Que le da un puntaje Entonces dependiendo De las postulaciones Del grupo de estudiantes De aspirantes A educación superior A nivel nacional Estos puntajes Son los que te permiten De una u otra manera Acceder a una carrera Específica O no Le pongo un ejemplo Esto es real Para una universidad Específica Hay 200 cupos En medicina Y hay 12 mil aspirantes Es muchísimo Es real Es real Es real Es muchísimo Pero es también Porque la gente Sigue pensando Que medicina Es la máxima carrera O la máxima aspiración De toda persona Tener un médico En casa Pero hay otras carreras Hay otras posibilidades Hay otras facultades Y me parece a mí Que desde la Cenecit O desde la educación media También deberíamos Hacer un esfuerzo Por decirles a nuestros jóvenes ¿Cuál es la oferta educativa ¿Cuál es la oferta educativa Que hay en nuestro país? Y que ellos empiecen a interesarse Por estas otras materias Que hay a disposición Definitivamente Definitivamente Yo creo que Estamos mutando Ya venimos de carreras tradicionales Y eso es Y eso es algo relativamente normal Y esto no es cuestión De coartarle la libertad A ningún estudiante O aspirante A la educación superior Cada uno debe estudiar Lo que realmente quiere estudiar Eso es un punto Un mito Que hay que sobrellevar Aquí el que quiere estudiar Algo que realmente es su vocación Pues que lo haga Está bien Pero que lo haga también Sabiendo la problemática Que existe Es decir Y el tema de aptitudes Perdón Las aptitudes Yo digo Habrá gente que quiere estudiar medicina Pero no tiene aptitud Habrá gente que quiere estudiar Física cuántica Pero no tiene aptitud No tiene En algunos casos Y efectivamente Pueden haber otras áreas Dentro de la salud Por ejemplo Que pueden ser Pueden ser unas buenas opciones Para esos estudiantes Sin embargo El estudiante que realmente Quiere eso de ahí Pues bueno No es la única opción Puede volver a rendir el examen Puede volver a aplicar A la educación superior Y puede eventualmente Conseguir un espacio Claro que sí Subsecretario Respecto a la asignación O la distribución De estos cupos Las universidades Me parece que en el semestre pasado La ESPE tenía también Su examen particular Para ingresar ¿Cómo es esta coordinación Entre CNESID Y las universidades públicas Para que Es una sola forma Una modalidad de ingreso Hay dos filtros Para entrar Sobre todo para la gente Que en este momento Está buscando Donde estudiar Sí, efectivamente Hay algunas universidades Que dentro de su autonomía Que hablábamos hace un momento Pueden elegir Distintos mecanismos De admisión A la universidad Hay casos de universidades Por ejemplo Siempre todo pasa A través de este gran grupo De estudiantes De la prueba de admisión En donde se asigna A cada universidad Sin embargo Una vez que la universidad Recibe a los aspirantes Puede tener un mecanismo De admisión interna Dentro de este gran grupo De estudiantes Por ejemplo Hay universidades Que crean un curso De nivelación específico Previo al primer semestre Entonces tú vas primero Al curso de nivelación Y luego Los que aprueban El curso de nivelación Van al primer semestre Los que no aprueban El curso de nivelación No necesariamente Pueden pasar Al primer semestre Habiéndole entregado Cenecit Un espacio Para ese curso de nivelación En esa universidad Hay otras universidades Que hacen exámenes De admisión previo Por ejemplo Ahora en la costa En el mes de diciembre Hubieron ciertas universidades En caso de la SPOL Por ejemplo Escuela Politécnica de Vitoral En donde hace un examen De admisión En directo En donde algunos estudiantes Pueden acceder De manera directa A la universidad Si sacan O aprueban La prueba Que toman Directamente ellos Hay algunos mecanismos Todos transparentes Que eso es lo importante Es que el mecanismo No necesariamente Es perfecto Ni hay uno solo Que vale Creo que son Son varios mecanismos Lo importante De todo esto Es que el mecanismo Sea el más transparente Y equitativo posible Esa es una preocupación Para nosotros vital Más o menos Cómo les podemos decir A las personas Que nos están viendo Qué trámites deben hacer O qué proceso Deben transcurrir Para poder empezar A estudiar a distancia Por ejemplo A dónde deben apuntar Cómo deben hacer el trámite Es el mismo examen Para todos Cómo funciona esto Sí, básicamente es el mismo examen Básicamente es el mismo examen La diferencia es que Al momento de postular Uno recibe la calificación Del examen O el número de aciertos Más que la calificación Como tal Y uno al momento De postular En la base En el sistema Que maneja Cenecit Al momento de postular Uno tiene cinco opciones Para postular Entonces tú puedes postular Como primera opción Que hace poco conocí Una chica que postuló Justamente en la ESPE En línea Una carrera de Licenciatura En Lenguaje Intercultural Si no me equivoco En la carrera Muy interesante Primera opción De carrera de la chica ¿Y qué pasó? Salió elegida Estudia la carrera Que ella quiere Estudia a distancia Puede realizar Muchas actividades Que quiere hacer En el tiempo Que puede hacerlo Que no pierde Desplazándose De una ciudad a otra Está con su familia Puede seguir viviendo En su casa Hay un ahorro También familiar Es un conjunto De cosas Que van Van más allá Y te profesiona Esa es lo importante El título Terminaba Terminará Valiendo lo mismo El título El título El título Es un título De tercer nivel Inscrito en la base En la base De Cenecite Es decir Un título Que tiene Tiene igual validez Le recordamos a la gente Que puede también Plantear sus preguntas En quietudes Al 3970 813 Y al 3970 822 En este encuentro Nacional por la educación Superior En el que Tiendo que también Han retomado Criterios Incluso de estudiantes Universitarios Se han visto también Otro tipo de necesidades La educación técnica Por ejemplo Para solucionar Algunas falencias Que tenemos como país Sobre todo En sectores productivos Entiendo que hay Una fuerte inversión Que va a realizar El gobierno nacional Para construir Más institutos Que den posibilidad De más cupos En este tipo de áreas Definitivamente Uno de los mecanismos Para poder ampliar Los cupos De la educación en línea Que veníamos hablando Y el siguiente Mecanismo muy real Directo Que tiene un impacto Enorme En la producción Del país Es la educación Técnica y tecnológica Estamos invirtiendo Como gobierno Destinando De hecho Con créditos Del Banco Mundial Del Banco Europeo De inversión 135 millones de dólares Se van a invertir Este año Para realizar Para construir Realmente Un total De 13 Institutos Técnicos Y tecnológicos A nivel nacional Íconos Para poder replicarlos El día de mañana Y ojalá se pueda En muchos otros lugares Del país En donde van a albergar Entre 200 A 2000 estudiantes Dependiendo del tipo De instituto Con carreras Más cortas De rápida inserción Laboral Articulados Con el sector productivo Que es lo que Conversábamos ahora Se han creado Unas juntas consultivas Productivas Con sectores productivos En cada una De estas zonas Territoriales Directamente Para poder articular Carreras y demás Entonces creo yo Que definitivamente Esto es un progreso Y esto va a permitir Que se aumenten los cupos No solamente por aumentar Sino con un buen fundamento De estudiantes Que van a entrar Van seguramente A graduarse Con mayor eficiencia terminal Que cuando uno estudia Cualquier otra cosa Que de repente No está tan contento Y van a poder ingresar Al mercado laboral Lo antes posible Entonces creo yo Que cumpliríamos Casi de manera completa Con el deseo De la educación superior Eso sería lo perfecto Eso es el ideal Para ir concluyendo La entrevista Le pedimos precisamente Ese mensaje Esas conclusiones Y quizás Esa recomendación A quienes están buscando En este momento Una alternativa Para poder estudiar Bueno Como recomendación Primero que nada Yo lo que Pido paciencia Y tranquilidad A los chicos A los jóvenes Cuando digo Que se ponen nerviosos Por la prueba Yo no he rendido Nunca ninguna prueba En la que no me haya Puesto nervioso Creo que ponerse nervioso Es parte normal De un proceso De aprendizaje De transición emocional Hay que rendirlo calmado Hay que entender Las realidades Que uno tiene Analizar las distintas Opciones de postulación Que existen Las probabilidades Que tengo Jugar también Con las opciones Que tengo Hacerlo de una manera Inteligente Y por supuesto Si en la primera opción No sale lo que uno Realmente quiere Y eso es lo que Efectivamente uno Está buscando Les recuerdo Que tienen siempre Dentro de la libertad Que tiene cada estudiante De aceptar un cupo Tienen siempre La posibilidad De volver a aplicar Y de poder buscar El cupo En el que realmente Se sientan cómodos Y hablarlo en familia También Subsecretarios Otro de los temas Que nosotros ponemos Sobre la mesa Sobre todo Para que los padres Puedan orientar a sus hijos En este futuro Que está a la puerta De la esquina A la vuelta de la esquina Y que debería ser algo Que les haga felices Y les haga también Aportar de una forma Productiva al país Así que Si cumplimos con ese objetivo Y les damos el espacio También para que se eduquen Y tengan acceso a ese derecho Pues estaremos cumpliendo Ahí sí El ciclo completamente El ciclo completo Definitivamente Muchísimas gracias Subsecretario Él es Aldo Maíno Subsecretario General De Educación Superior De la Cenecid Con quien estamos despejando Este tipo de inquietudes Que son válidas también Artur Me parece Interesantísima Entrevista Y sobre todo Seguro ayudó A que mucha gente Se clarifique Respecto a cómo Va a funcionar Ahora dentro de pocos meses Ya su Quizás parte más importante En lo que quiere decir Su vida estudiantil Vanesa Claro que sí Ahora tenemos más información Sigan aquí en Café TV Amelina Espinosa Nos va a dar más recomendaciones Importantes para ustedes Chicos sí Les dejaron unos juguitos Especialmente a nuestro invitado Por si acaso Ahí están Lo dejo por sentado ahí Sí, sí Casi entra Casi entra directo Como una Sí, casi se me cruzan las cámaras Pero estamos bien Porque nosotros estamos en vivo Todos los días Así que vamos a continuar También para darles más información Jefe, usted dice que me ha mandado un mensaje ¿A qué chas mandaría? No tengo nada jefecito Luego lo leemos Mientras tanto ustedes también Podrían mandarnos sus mensajes A nuestro número de WhatsApp Si quiere mandar saludos Si nos quiere invitar a sus carnavales Promocione este su espacio Nos vamos rápidamente Donde Cris Peláez Que está en el Ministerio de Educación Cris, ¿Cómo sigue el ambiente por ahí En este día tan importante? Sigue muy bien Y además bastante educativo Ahora mira A lo que está detrás de mí ¿Quieres saber de lo que se trata, Amy? Por favor, cuéntanos Bueno, este es un pesticida Creado por las chicas del colegio ¿Cómo era el nombre del colegio? Que estaba difícil de pronunciar Vamos a ver Emil Jacksdallcross Se encuentra en el valle Así está Este es el colegio Cuéntanos, María Fernanda ¿De qué se trata el pesticida? Bueno, este pesticida Se trata de poder evitar La contaminación del suelo Porque hoy en día Hay mucha contaminación Y lo que nosotros primero hacemos Es ir a las tiendas Y comprar cualquier producto Y no nos damos cuenta De lo que esto causa Decidimos realizar estos productos Que son hechos a base de leche Agua, bicarbonato Otros a base de ají De pimiento y de ajo Y bueno, lo que nosotros queremos hacer Es hacer que las personas Concienticen sobre el daño Que le estamos produciendo Y darles a mostrar Que hay muchas cosas Que podemos hacer en nuestras casas Y que no hay necesidad De ir a comprar Además, fuimos ganadoras En primer lugar De la feria distrital Segundo lugar De manera zonal Y segundo lugar También de manera nacional ¿Crees tú que este pesticida Lo puede hacer cualquier persona En su casa Siguiendo las instrucciones? Claro que sí De hecho Hicimos trípticos Para que aquellas personas Que quieren realizar este pesticida Obtengan toda la información necesaria Además Es muy fácil de realizar No se necesita En un largo tiempo Y dura más o menos De dos a tres meses Muy bien Muchísimas gracias María Fernanda También del mismo instituto Tienen otro tipo de productos Todo es orgánico ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días Este es un producto Que está en fase de experimentación Aún no hemos obtenido respuestas De las pocas que hemos obtenido Es algo muy importante Que estamos produciendo Un detergente líquido Para uso doméstico Totalmente orgánico No contiene ningún tipo de químicos De hecho a base De cáscaras de cítricos Cáscaras de cítricos Y agua Es algo que también Podemos hacer en casa Y no es nada tan complicado Y le podemos dar más de un uso ¿Cuáles son los ingredientes Que se usan en este producto? Usamos básicamente Cáscaras de cítricos Como por ejemplo Limón Y agua Nada más La intención principal De este detergente Es que también Las personas Lo puedan realizar Desde la comodidad De su hogar Y que además Sea totalmente orgánico Exacto Queremos solucionar Dos grandes problemáticas Que es La reutilización De basura Y evitar La contaminación De detergentes Y ahora Que mejor manera De hacerlo Que en este día Internacional De las mujeres Y niñas en la ciencia ¿Verdad? Buenas representantes Tenemos Gracias Igualmente Entonces espero Que todos practiquen Esto en su casa Con las cáscaras De cítricos Que tienen Y que puedan Muchísimas gracias Y que puedan Más que nada Lo que conversamos Reutilizar los productos Que ya tenemos En nuestro hogar Y que no les damos Un buen uso Ya lo saben Un pesticida Un detergente Orgánico Y que de fácil manera Puede ser utilizado Y creado Desde la comodidad De nuestro hogar Oye Chévere Buenos experimentos Por ahí A visitarlo Entonces Cris ¿Hasta qué hora Exactamente Podríamos estar por ahí? Ya los chicos Están yendo Porque como ustedes saben Los colegios Ahora solamente Están habilitados Hasta la una de la tarde Ya en pocos minutos Se van Pero pueden venir Y va a haber Otro tipo de experimentos Hay universidades Institutos Y muchísimas cosas más Que ustedes pueden ver Si es que vienen aquí Al Ministerio de Educación Gracias Cris Entonces ahí hay una Buena actividad Que usted puede realizar Pero sobre todo Me parece importante Cris Todo lo que se ha hecho Para realzar De alguna manera Todo lo que están haciendo También los chicos En el colegio Gracias Cris Nos vemos ya acá De nada compañeros Ya nos vemos en el canal Oye Y mañana una microondas Muy divertida ¿no? Sí Mañana vamos a estar Con los dinosaurios Unas entraditas De hecho es justo aquí En frente del Ministerio de Educación Vamos con Pablito A ver cómo nos va Chévere Unas entraditas de encargo ¿no? Para el Ignacio Claro que sí Si acaso Oye no la invitaron Hoy nos vamos con la Bane Es que es difícil Gracias Cris Es difícil para nosotros Cinco de la tarde Guagua Clases Trabajo Radio Se nos complica Muy bien Vamos a continuar Con nuestros temas Que les habíamos comentado En el inicio del programa Y es solamente Por esta fecha importante Artur Que mueve mucho El comercio Especialmente de las flores Son miles Cientos de miles De rosas Las que salen del Ecuador No solo salen Sino una gran parte Se queda Pero sí Además joyas de la corona Que son estas rosas Espectaculares Estas flores Fantásticas Salen fuera del país De uno de sus principales Mercados Por supuesto Norteamérica Rusia Y sabemos que el Asia Vamos a preguntar Algunas cosas De cómo les ha ido Con esto Pero esto nos ha invitado Especial Vamos a presentar Ya a Yesenia Prado Ella es coordinadora De distribución De BASF Ecuador Para hablar de este tema Gracias Yesenia Por acompañarnos Y despejar un poco Más de las dudas Porque nosotros decíamos Al inicio del programa Cuando nosotros compramos Las flores En esta época Día de la madre Día del padre Normalmente No encontramos Esas flores de exportación Por ejemplo Y nos preguntamos ¿Por qué? ¿Será por el costo? ¿O será porque en realidad El ecuatoriano Solo quiere algo Más básico O más pequeño? Bienvenida Gracias Gracias por la invitación Bueno, mi nombre es Yesenia Yo trabajo para La multinacional alemana BASF Nosotros nos encargamos De hacer Las flores más bonitas Trabajamos para el alma Así lo decimos Y básicamente Es que asistimos Al sector florícola Dándoles asistencia técnica En soluciones productivas Y por eso Obtienes las flores más bellas El largo del tallo El botón El tamaño del botón Así como el color Es único en el país O sea, es decir No existe en ninguna otra parte Que puedas obtener Las flores más lindas del mundo Y somos reconocidos A nivel mundial Por eso se exportan Hacia Estados Unidos Europa Rusia China Y tienen un alto valor Y respondiendo a tu pregunta Claro que sí Las flores de exportación Llegan a costar Entre 8 a 25 dólares Un bonche Muchas veces Puede costar Uno o dos dólares Pero por qué Porque son únicas En el mundo Y son apetecidas Pero no consumimos aquí Esos flores de exportación La flor nacional que tenemos aquí Cuesta uno o dos dólares Y puedes mantener en tu casa Uno o dos días Sin embargo Las de exportación Te duran entre 20 y 25 días Ahí trabaja BASF En el desarrollo de esta flor Que perdure más tiempo Que esté más bonita Que no se caigan los pétalos Entonces trabajamos ahí Porque somos una compañía Solo de investigación Y desarrollo A nivel del mundo Ahora esto Claro hace que Estas rosas Tengan un mercado Ya específico Desde antes de que nazcan Ya tienen casi casi Mercado de las rosas Estas fechas ¿Cuán importantes son Para el mercado de las rosas? Pues yo creo que Para el Ecuador en general La floricultura Es muy importante Las flores Representan El segundo producto Agrícola en exportación Representamos el 10% Del PIB ecuatoriano Aportamos Existen más de 110 mil Plazas de empleo De trabajo Para mujeres Cabezas de hogar De familia Y tenemos hasta 166 países Y destinos Más de 400 mil variedades Es decir Somos líderes en el mercado Claro Buenos competidores Como Kenia Como Colombia Pero realmente líderes Y algo interesante Ecuador es que aquí Se desarrolla investigación Y tecnología Muchas variedades nuevas Han salido de aquí Hacia el mundo Dicenia Comentábamos también Al inicio del programa Que leímos Hace pocos días Por esto del coronavirus Por lo que se suscitó En el mundo Que si hubo pérdidas También Y no pudieron salir Esas flores de exportación De nuestro país Tenemos cifras del respecto ¿Hubo pérdidas? Hubo pérdidas Expo Flores manifestó Que existen como 100 mil tallos Que se dejaron de exportar Pero recordemos Que China representa El 2% De nuestras exportaciones Y existen otros mercados Alternativos Donde están buscando Ubicar Porque estas flores Son las preservadas Recuerden ustedes Las que les duran Como un año Están pintadas La gipsofila Que les gusta mucho Al chino Esa flor También es apetecida En otros mercados Pero hoy estamos buscando Otras alternativas De mercado No solo a través De Europa De Estados Unidos Y Canadá Sino también a través De América del Sur Brasil Chile ¿Qué le hace distinta A la rosa ecuatoriana De esta colombiana Y de esta de Kenia Que sé que son fantásticas También Pero sigue siendo Superior esta ¿Por qué? Por todo Porque el Ecuador Está en la línea ecuatorial Y al caer Los rayos perpendiculares Hacen que nuestra flor Sea mucho más larga Que tenga un tamaño De botón Mucho más grande Tú no encuentras La flor ecuatoriana A nivel del mundo Es la única Que tiene el tamaño De botón tan grande ¿Es la más cara La nuestra? ¿En qué? En costos Es decir Una vez que Nosotros vendemos Esas flores ¿Es más cara Que o la colombiana O que la de Kenia En este caso Que son los dos Competidores más cercanos? Sí Yo creo que sí Es la más costosa En el mercado Básicamente porque Somos un país dolarizado Una Porque no tenemos TLC Porque pagamos El 7% De tasas arancelarias Para poder entrar A estos países Colombia Maneja el TLC Y maneja mucha producción Es más fácil para ellos Ahora a pesar de eso Entiendo Que siguen siendo Las más apetecidas Las ecuatorianas Exacto Es decir No importa mucho Cuánto cuesten Sí Pero Siguen siendo las primeras Sí, el consumidor Está dispuesto a pagar Una flor de alta calidad Y es a la entrega Ecuador Exacto Yesenia Leíamos también unos datos Que de acuerdo con cifras De Ferexport Este sector genera 105 mil empleos Directos e indirectos Pero el 51% De la fuerza laboral En este sector Es femenina Me ha llamado la atención Yo pensé que en realidad Era masculina Y a qué se debe también esto Será porque somos Más minuciosas Estamos más cerca A este tipo de trabajo ¿Cuál es la razón? Bueno Recordemos que entrega Más del 50% En empleo en mujeres Y todas son muy hábiles Cada día Van a poder Embonchar mejor Van a cuidar a la flor Con más delicadeza No digo que un hombre No lo pueda hacer Lo puede hacer Y existen muchos hombres En la poscosecha O en el manejo Del cultivo Es un trabajo muy duro Es muy arduo Pero las mujeres Que trabajan En las florícolas Hay que hacerles Un reconocimiento Porque realmente Con eso Están cambiando A la floricultura Y para el mercado De los milenium Por ejemplo Pega más una flor Que está hecha Con amor De una mujer Que una industria Es decir No producimos tornillos Producimos alma A la vida Eso creo que es importante Darnos cuenta ¿Cómo le vemos A la flor ecuatoriana De aquí en los próximos años? ¿Cómo va el mercado Y cómo entiendes Tú desde ahí adentro Que nos puede ir En el corto plazo? Yo creo que la floricultura Va a seguir Fortaleciéndose Van a haber muchas alianzas Entre Colombia y Ecuador Nos hemos mantenido Con cerca de 4200 hectáreas No estamos creciendo Pero sí estamos Innovando variedades Creo que los gobiernos Van a apoyar más Y a entender Que la floricultura Genera muchas fuentes De trabajo Y nosotros Como BAS Estamos trabajando ahí Con innovación Y desarrollo En tecnología En aplicación De productos efectivos En disminución del agua En cuidar el medio ambiente Ahí estamos trabajando Solo ya para finalizar Una preguntita Por ejemplo Las roces de exportación Para febrero De este San Valentín ¿Desde cuánto tiempo Antes se empieza a trabajar? Se empieza a trabajar Mucho antes En octubre Empiezan los pinches Que es cortar a la flor Y de ahí va a producir Dos o una O un tallo Y de ahí la vas a cuidar Como un bebé Durante esos tres meses Hasta que el 26 y 27 de enero Salen todos los embarques O sea ya se fueron Ya se fueron Ayer se fue el último embarque Para Valentín Y nos fue bastante bien Crecimos un 6% Frente al año anterior De Valentín Ajá Frente al año 2018 Crecimos Frente al 2019 Perdón Crecimos un 6% En toneladas Más no a 100 precios Los precios se mantuvieron Bueno Ha sido entonces Un año positivo Siempre será positivo Qué bueno Mantennos así entonces Este año Arturo Mantenernos y seguir mejorando Ser más técnicos Siempre meter un poco más De ciencia Me parece que eso A veces A los ecuatorianos En general Tenemos el mejor producto Siempre Tenemos la mejor materia prima Y si se logra hacer esto Que están haciendo Con las dos rosas Y con las flores en general De además Entenderle Desde el punto de vista Tecnológico Nos va a ir siempre mejor Así que nada Muchísimas gracias A ustedes Arturo Por acompañarnos y contarnos Un poco más A detalle Este tipo de comercio ¿Qué flor es la que más le gusta? Freedom Roja Es la clásica Es la clásica La que se exporta más 400 variedades ¿En qué eventos A nivel planetario Ha estado la rosa ecuatoriana? Los más famosos A ver Cuando el Papa El Papa Francisco Se posicionó en el Vaticano Pidió que solo sean flores ecuatorianas Sé que en la boda De los De todos De los príncipes De los reyes Y la 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 Siempre está la rosa ecuatoriana Bueno estuvo en la mía Entonces ¿Por qué no estarlo De los príncipes? Por favor Más vale Y puede estar en la del Arthur También próximamente ¿Qué sabe? Vamos a ver ¿Le gusta Juan Gabriel? Me gusta ¿Le gusta Chaucha Kim? ¿Quiénes son? Nuestros invitados Del día de hoy Por supuesto Vamos a ponernos a bailar Arturo ¿Qué le parece? Va a escucharlo Si no lo escuchó Les va a sorprender Ahorita Van a estar con ellos Vamos Oye no sé si nos van a poner a bailar Porque Uquito Te está lesionado ¿No? Si metí la pata Pero yo creo que es buen augurio Cuando te subes al escenario Te dicen Rompete una pata Así de Claro que en el mundo Del espectáculo es así Y sobre todo cuando Uno está lanzando Un nuevo trabajo Un nuevo álbum Pues Rompete una pata Pues queda bien Lo mejor que podía pasar Oye Uquito 13 de febrero 13 de febrero A nivel nacional Sale el disco De los Chaucha Kings Homenaje a Juan Gabriel Me encanta este homenaje A Juan Gabriel Porque es un grande de la canción ¿Quién no ha cantado Por ejemplo En un karaoke Una cancioncita De Juan Gabriel De esas que son bien puñales También ¿Quién no la ha cantado Y quién no la ha dedicado? Que también es grave Ahora en San Valentín Podríamos dedicar algunas Sí, pronto Sí, sí hay unas Unas dos o tres De hecho la que viene ahorita Es una canción Que es perfecta Para dedicar en San Valentín Dime cuando tú Queridita Oye Debe haber sido un reto Para ti Todos conocemos Que tienes una voz Privilegiada Uno prende la radio Escucha Ahí se subió Ferro Pero cómo compaginar un poco Los tonos súper altos Que tiene Juan Gabriel ¿Cómo fue el reto Para ti como cantante? Bueno En primer lugar Obviamente las canciones Están de acuerdo A mi tesitura Cada artista Cada cantante Tiene pues obviamente Su fisionomía Y la mía Son tonos un poco más graves Entonces las adaptamos En cuanto al tono Al mío Pero obviamente La interpretación Jamás querer copiar A Juan Gabriel Jamás En su estilo muy particular Lo están haciendo Y lo están haciendo Súper bien Es nuestra forma De percibir las canciones De Juan Gabriel Con todo el amor Y el respeto Que le tenemos al artista Pero obviamente La adaptación debe haber sido Un reto para ustedes Muy grande Por supuesto Porque era Mantener la esencia De Juan Gabriel Porque aparte Él es el compositor De todos estos temas Entonces mantener Su intención Su esencia Pero obviamente Ponerle nuestra marca Como Chaucha Kings Huguito Se viene el 2020 Con mucha fuerza Entonces con este homenaje Éxitos Que vendan todo Que se escuchen En todo lado Y que vengan a visitarnos Siempre porque aquí en Café TV Les queremos muchísimo Pero hombre El sentimiento es mutuo Y viene querida entonces Querida Y dime cuándo tú Dime cuándo tú Que no me sienta nada bien Que no me sienta nada bien Que no me sienta nada bien Ya Querida Piensa en un solo momento Y ve Date cuenta De que el tiempo es pobre Y he pasado Yo sin ti Oh, bella Querida Hazlo por quien más quieras Tú Yo quiero ver de nuevo Luz En toda mi casa Querida Querida Ven a mí Que estoy sufriendo Ven a mí Que estoy muriendo En esta soledad En esta soledad Que no me sienta nada bien Pero ven Querida Por lo que quieras Tomas Ven Más compasión De mí Tú Ven Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Que no me sienta nada bien Dime Dime Vas a volver Dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver. ¡Oh, oh, oh! Once de la mañana con cuarenta y cinco minutos, gracias por seguir en nuestra sintonía los martes, ya lo saben, tenemos como siempre nuestro segmento a colitas, está con nosotros Vivi Paez y su invitada de hoy, Shady Heredia, ella es veterinaria. El tema que hemos planteado para esta jornada, amigos, el evidente son los animales exóticos. Así que, Vivi, ¿por qué hemos escogido este tema? Buenos días, Vanessa. Buenos días con todos. Bueno, este tema es súper importante, ya que en estos últimos tiempos hemos visto, tal vez en redes sociales, que se ha vuelto más común tener animales exóticos. Sí, les estamos haciendo un daño súper grande, especialmente a los animalitos. No son animales que pueden compartir con nosotros en familia. Aquí tenemos un invitado súper especial, que ya lo van a ver más adelante. Entonces, se van a dar cuenta que en realidad no es como se lo pinta, tal vez en la televisión, en redes. Es un animalito muy tímido, extremadamente nervioso, y que le estamos dando una calidad de vida pésima al tenerle nuestro hogar. Ahora, Vivi, esto vuelve a pasar después de algún tiempo, porque yo me acuerdo que el Ministerio del Ambiente, que es el órgano rector en esta materia, anunció que había medidas muy severas y sanciones severas para la gente que comercialice, trafique con este tipo de animalitos. Por eso, recordemosle a la gente, ¿cuáles serían los animales domésticos, Shadi, que podríamos tener en nuestra casa? Bueno, los animalitos que podemos tener en casa, obviamente, son los perros y los gatos, adoptados, por supuesto. Tenemos otro tipo de animales que también se podrían tener, que son considerados, hasta cierto punto, un animal de compañía no convencional, como por ejemplo los conejos o los cuyes o gallinas, también hay gente que los tiene como mascotas y los puede tratar muy bien, pero justo este tipo de animales realmente se convierten en un problema, tanto para la persona, si es que piensa, de que es un animalito que va a compartir con niños. Por ejemplo, estos animalitos por ser pequeños, que son fáciles de cuidar o algo, ya les vamos a demostrar que realmente no son así como los pintan, y que por eso también sufren problemas de abandono. ¿Qué pasa con las tortugas, los monos, los cerditos chiquitos también, que yo he visto que incluso en otros países es como una moda tener estos cerditos bebés? ¿Qué pasa con estas especies? ¿Está permitido en nuestro país, Shadi? En nuestro país se permite tener especies exóticas siempre y cuando se tengan permisos, los permisos especiales que se deben pedir tanto al Ministerio del Ambiente como Agrocalidad. Entonces, la tenencia no es ilegal, sin embargo, en el reglamento del CODA ya está prohibida la reproducción, la comercialización de estos animales y lo que hemos visto es que en redes sociales se han estado comercializando este tipo de especies. El problema con las especies que no son convencionales o que son exóticas es que llegan a tener comportamientos que la gente no los espera o llegan a tener tamaños que la gente no espera. Por ejemplo, los minipig, en muchos casos crecen hasta un cerdo de tamaño normal y la gente no sabe qué hacer con ellos. Y de hecho, en otros países se dio el caso de que se empezaron a abandonar todos estos animales. Entonces, la gente los compra por una moda sin conocer qué va a pasar con ese animal después y al ser exóticos, por ejemplo, si a un animalito como este que lo vamos a ver lo dejamos que sea libre porque la gente también tiene esto de que hay pero entonces, si no lo puedo tener yo, entonces lo dejo libre. Es una especie que no es de nuestro país y podemos estar afectando realmente a nuestra fauna nativa de una forma desproporcionada. Es un impacto ambiental muy grande que debemos evitar. Aparte que vuelven a tener una condición de vulnerabilidad porque si han pasado tanto tiempo con una familia que les ha proporcionado alimento les ha proporcionado también afecto entonces van a salir al mundo exterior sin mayor recurso. Vivi, ¿qué pasa con los peces y los canarios? Bueno, en el caso de los peces, los canarios es otro animalito que de todos modos se ve mucho en las tiendas de mascotas. Mucha gente los tiene porque cantan bonito, porque tienen colores lindos pero de todos modos tenemos que tomar en cuenta que muy pocas de estas aves salen tal vez de un criadero que esté avalado y que tenga los permisos para vender o para reproducir estas aves. La mayoría son retiradas de su entorno natural y de maneras traumáticas transportadas y tenemos que tomar en cuenta también el índice de mortalidad altísimo que tienen las aves antes de llegar a un lugar donde se los que morcialice. Además que el estrés de vivir en una jaula para el animalito debe ser muchísimo Shadi o de un pez que está dando las vueltas en una cajita de dos por dos debe ser terrible también. O sea, ¿qué llamado tú como veterinaria le harías a la gente que nos está viendo? Sí, realmente yo lo que le pediría a la gente es que sea un poco más consciente respecto a los animales que quiere tener que no sea un tema de moda que realmente sea un miembro de la familia al que puedan cuidar al que puedan darle tiempo, al que puedan darle espacio y que puedan entender también sus necesidades. Finalmente, incluso en los perros y los gatos no son animales que solamente el gato es como un perro chiquito. El gato tiene diferentes necesidades que también la gente debería aprender. Entonces, nosotros debemos, si es que queremos compartir nuestra vida con estos animales, debemos entenderlos y darles una buena calidad de vida porque si no es mejor realmente no tenerlos. Shadi, trajiste un invitado, me decías, que tiene nombre de un superhéroe. Se llama Barry Allen y de cariño le decimos Flash. Así que vamos a verlo porque realmente queremos que se quiten estos mitos de que los erizos, por ejemplo, son animales súper lindos para niños, de que se dejan topar, de que son súper cariñosos, súper amables. Ustedes lo pueden ver aquí. Este es un adulto. Sus espinas obviamente no son... Van a ver lo que pasa. Sí, salta. Sus espinas no son venenosas, por supuesto, pero si es que a uno le pinchan le pueden llegar a irritar la piel. Imagínense lo que puede pasar con un niño. Además de que esta es una especie nocturna, o sea que no va a jugar con los niños durante el día, durante la tarde. Más o menos él se activa desde las 6 de la tarde hasta las 2, 3, 4 de la mañana. Recién está activo. Entonces, a menos que un padre vaya a dejar que lo empiece a ver a esas horas de la madrugada, pues realmente esto no considero que sea un animal de compañía y debería estar de preferencia en su hábitat o al menos en un lugar donde se le pueda proveer lo que él necesita para su bienestar. Shadi, para mí realmente esta es una novedad. Los había visto en los libros, los había visto en las fotografías, en videos, pero nunca había visto uno en vivo. Ahora, se lo ve lindo, bonito y tierno, y no es que sea peligroso per se, sino que tiene su mecanismo de defensa que hay que respetar. Exactamente. O sea, justo su mecanismo de defensa, al tener todas estas púas en su cuerpo, lo que hace es hacerse bolita y lo que hace también es como saltar, ¿no? Entonces, no es un animalito tampoco que se pueda como acariciar. Y obviamente se lo ve hermoso, pero este animalito, y es lo que considero, es que lo abandonaron justo por eso, por su carácter. Fue abandonado en el Chaquiñán de Cumbayá. Afortunadamente, una persona lo encontró, lo rescató y lo llevó al zoológico. En el zoológico no se mantienen especies exóticas por principio de cómo se maneja el zoológico, y por eso lo estoy cuidando yo hasta que, bueno, su vida termine, ¿no? O sea, realmente está trabajando él en forma educativa, justo para este tipo de charlas, para que la gente vea y entienda que no son animalitos que se deberían mantener en casa. Nadie, lo que habíamos dicho, no se le puede reinsertar en un hábitat en el que él normalmente se desenvolvería. ¿Dónde viven, de hecho? Este animalito es africano, entonces es como muy complicado que alguien, por ejemplo, viaje. Además, imagínate si es que es muy difícil traer animales por todos los permisos que se necesitan, sanitarios sobre todo, regresarlo es prácticamente imposible. Entonces, claro, para viajar con un solo animalito, realmente es bastante complicado. Entonces, reinsertarlo no es una opción. No es una opción. Entonces, la verdad es como mantenerlos con personas que sean responsables, que no los vayan a abandonar. Pero, claro, o sea, un regalo para un niño imposible. No, ese no es, claro que no. Así es. Bueno, esta es una muestra, entonces, de lo que no se debe hacer. Si usted conoce alguna situación, algún caso, alguna persona que esté comercializando, traficando con este tipo de especies, esta, por ejemplo, ¿a dónde deberíamos denunciar con eso para terminar, Shadi? Estos se pueden denunciar al 911. El 911, la comercialización, por ejemplo, o la reproducción, la venta en redes sociales, en este momento se está dando una articulación, ya que la competencia va a terminar siendo municipal. Entonces, en teoría, en el futuro, cuando ya esté todo el proceso articulado, las denuncias se harían también, en teoría, a la AMC. Ojalá que sea así, entonces, tenemos que colaborar para que esto deje de suceder. Ya se había frenado hace algunos años, qué pena que esté otra vez sucediendo, pero depende de usted, amiga, amigo televidente, que este tipo de situaciones se frenen. Vivi, lo que sí es que tenemos perritos y gatitos que necesitan un hogar. Así es. Estos animalitos que sí pueden compartir en familia necesitan un hogar. Aparte que es súper importante que nos ayuden ustedes también brindándoles un espacio a estos animalitos, ya que están en hogares temporales, y una vez que estos perritos se den en adopción, vamos a tener un espacio más para sacar a otro de la calle y rehabilitarlo de igual manera. Tenemos algunos, entonces, en este momento, ¿no? Sí, me parece que son dos, una perrita y unos cachorros que están. Vamos a ponerlo en pantalla, por favor. Señor productor, si nos ayuda con estos animalitos que necesitan un hogar, necesitan ternura y cariño, formar parte activa de una familia, ahí está, y viene con su propia cadena. El contacto está en la pantalla, miren ustedes, 0969358907, tiene seis meses, ¿no? Tiene seis meses, va a ser grande, necesita espacio, pero como les digo, es súper importante poder ubicarla para que así otro perrito pueda entrar en su lugar a rehabilitarse y a tener los cuidados necesarios. Y ahí está también el contacto, Patricio 099-826319. Estos son cachorritos, ¿cuántos son, Vivi? ¿Cuatro? Estos cachorros son cinco cachorros. Cinco, ahí está, cuatro es que el negrito no lo veo. Cuatro machos, una herita, tienen dos meses, están listos para formar parte de un hogar que les pueda brindar la responsabilidad y el cuidado que necesitan. Parece que también son de raza grande, ¿no? Por lo menos medianita. Medianitos son, sí. Perfecto, bueno, ahí están, esa ayuda social. Nosotros, como siempre, le decimos que acoliten. Esta es la forma en la que como sociedad podemos avanzar. Shadi, buenas recomendaciones, un tema que no habíamos tratado aquí y menos con este especímen en vivo y en directo. Para mí fue toda una novedad, pero nos dejas buenas recomendaciones y eso es importante. Gracias. Muchas gracias, igual. Y, Vivi, nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos el día jueves con más temas muy interesantes para ustedes que sigan aprendiendo y acoliten, por favor. Acoliten, entonces, 11 de la mañana con 55 minutos, casi 56. Y del otro lado del estudio están nuestros compañeros Arturo y Amelina con más información en Café TV. Solita estoy. ¿Ah, no está Artur? No. Ah, yo le vi al Artur. Están preparándose para la cocina. En un ratito vamos a preparar algo delicioso, así que ustedes también acompáñenos desde las 12 en Sabores y Saberes. Pero no estoy sola, en realidad, Vanesita. Estoy con dos invitados especiales que quiero dar ya la bienvenida. Por favor, a Pablo Iturralde, el expresidente de la Bienal Chacana, y a Irene Gavilanes, directora de la Bienal Chacana y directora académica de la carrera de diseño gráfico de la UDLA. Se vienen buenas noticias, chicos. Las inscripciones ya empezaron para este concurso, así que cuéntenos un poco más. Bienvenidos a Café TV. Gracias. Irene, ¿qué tal? Cuéntame. El concurso tiene un formato de generar una propuesta para que los estudiantes analicen acerca de un problema de su comunidad y le den una solución a través de la comunicación visual. Entonces, eso es básicamente lo que sería la parte del concurso. Pero la Bienal tiene muchas cosas más. La Bienal realmente va a ser en octubre, del 19 al 23 de octubre del 2020. Pablo, y esto ya se realiza en nuestro país desde hace 10 años, me comentabas. Y cuéntanos también cómo ha ido evolucionando, cómo los estudiantes cada vez también tienen buenas propuestas y diferentes, y originales, por supuesto. Nada de plagio, por favor. Así es. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, la Bienal Chacana tuvo una experiencia previa que fue en las ciudades salinas en el año 2010 y que tuvo como tema central el manejo del espacio público para la comunicación visual o para los estudiantes de comunicación visual. Es muy importante entender el ambiente en el que van a desarrollar su profesión y mucha de la comunicación masiva está en el espacio público. En esa ocasión vinieron invitados especializados en manejo de comunicación en el espacio público desde grafiteros muy importantes del primer mundo. Vinieron los hermanos Howie Nozm, que son alemanes, con sede en Nueva York. Y vino Michel Bouvet, un gran cartelista de cultura en Francia. Marisa Gallén, que es ahorita la presidenta de Valencia, capital mundial del diseño. para que los estudiantes entiendan un poco la normativa y la ética que está sobre el espacio sobre el que van a trabajar la gráfica. Para este año hemos definido, Irene ha propuesto un tema que es central para, digamos, la protección de los espacios culturales del Ecuador, que es la sostenibilidad cultural. El Ecuador tiene, igual que el resto de Latinoamérica, con la presencia masiva, digamos, de los medios de comunicación digitales, tenemos acceso a todo y ese acceso a todo desde los espacios de la publicidad, por ejemplo, han derivado en que el trabajo que tiene que hacer el diseñador, que es convertir una necesidad en un mensaje, haya terminado derivado todo en el plagio. O sea, se nos hace más fácil entrar al internet, buscar unas imágenes en Pinterest, cambiar unos colorcitos de una formita y nuestro cliente no se va a dar cuenta y desafortunadamente la academia ha estado educando a los diseñadores de esa manera. Entonces, la Bienal Chacana tiene esta intención con la decisión firme de la Universidad de las Américas de solventar en sus alumnos una manera técnica, coherente con su tradición y su historia de manejar la comunicación visual para preservar ciertos valores de identidad que son necesarios en eras de competitividad internacional. Y mejorar el diseño desde su base, o sea, la academia es donde nace el diseño y nosotros debemos fundamentar sus procesos desde el inicio para que podamos a futuro tener mejores diseñadores y mejor diseño en Ecuador. Irene, dicho esto, ¿hay algunos requisitos que se deben cumplir para participar? Cuéntanos. Sí, los requisitos es en realidad tener de 18 a 24 años y estar en las ramas afines a la comunicación visual y el diseño gráfico. No solamente estudiantes de la UDLA, hay que aclararlo, sino de todo el país y de Latinoamérica. El concurso está abierto a todo el Ecuador y también a Latinoamérica. Por eso también hemos extendido las fechas, los plazos de convocatoria para que las provincias que justo ahorita están en vacaciones, están en periodo de vacación, puedan todavía acceder al concurso. Perfecto. ¿En esas bases también deben presentar un portafolio? ¿Qué es lo que deben presentar? Deben presentar una propuesta escrita, simplemente escrita. Es escrita. ¿Con qué características? ¿Cuánto más o menos en cuanto al guión, en las palabras que debemos utilizar? En realidad es un párrafo, un párrafo bien escrito porque... Un párrafo. Un párrafo, pero ese párrafo tiene que estar súper analizado, directo, al grano. Es decir, deben ver en su entorno qué problemáticas hay y cómo pueden darle solución a través del diseño gráfico y la comunicación visual. Oye, ese es un gran reto, en realidad, resumir todo lo que queremos transmitir y con nuestra cultura también. ¿Qué tan complejo puede ser? Algo importante del formato de participación de la Bienal Chacana que le diferencia de Bienales Estudiantiles en todo el mundo es que el estudiante no participa con trabajos hechos para alguna clase o con alguna expresión artística porque el jurado no tiene capacidad de saber si fue copiado, si fue plagiado, si fue, digamos, acertada la comunicación. Entonces, la propuesta que hace la Bienal Chacana es que el estudiante desde su entorno cultural en su región detecte un problema que pueda ser solucionado a través de la comunicación visual y nos haga su propuesta. Por eso, lo que decir, termina siendo un párrafo, no tenemos, habíamos hablado de 400 caracteres más o menos, pero en un pequeño párrafo que puedan decir el problema de su comunidad y cómo solucionarlo. La persona que ganó la Bienal anterior, un estudiante de la Universidad de Cuenca, que tenía el problema de que decía que en la pared larga antes de entrar a su universidad siempre la gente se orinaba. Y era un problema con el olor, con el tema ambiental. Y la propuesta de ella fue dibujar a manera de graffiti una línea de urinarios para que la gente cuando vaya a orinar se sienta que está orinando en un urinario, pero no es, es la pared y simplemente el problema se detuvo. Es para romperles el escenario. Es un impacto visual a través de un elemento hasta un punto artístico logró cambiar la forma de comportarse de una comunidad y solucionó el problema de su entorno. Ahora que mencionan que me... Disculpa, hay que destacar que son nueve los ganadores y los ganadores tienen un taller con uno de los invitados internacionales en el periodo de la Bienal para esta propuesta que es escrita, hacer la gráfica. Excelente. Y ahora que mencionaban los grafitis, bueno, a Pitatán creo que es uno de los más reconocidos y va a estar también como jurado. es uno de los invitados del Ecuador. También tenemos a Vanessa Zúñiga, a Erika Coella, a Peter Musfeld y de internacionales tenemos a Marisa Gallén, a Mehdi Saedi que es un calígrafo iraní, ayúdame, a Michelle Olivier, Marisa Gallén, ya dije Marisa Gallén, Diego Vaines, Manbenito Cabañas, Silvia Ulica, creo que ellos. Pablo, ya para ir finalizando esta entrevista también, algunos ejemplos que han ganado años anteriores como el que mencionabas del estudiante en Cuenca, algo internacional también que podría ser como ejemplo para que se motiven y participen en este concurso. Más que nada porque el formato es nuevo, digamos, la Bienal Chacana inauguró este formato con mucho éxito, desde alguna perspectiva los alumnos se asustan un poco porque quieren mandar sus trabajos bonitos y en esto es nada, todos están capacitados para hacer diseño porque tenemos la idea de que muchas veces el diseño está acompañado del talento, yo soy de la idea de que el que no tiene talento lo puede desarrollar, para eso es la academia, entonces el desarrollo de la academia más la sensibilidad con los actores culturales hacen que el diseñador se apropie de su cultura, la potencie y la respete, que es un poquito la idea. Por eso la temática es la sostenibilidad cultural. La sostenibilidad cultural, pensamos que a partir de esta experiencia los estudiantes van a tener un punto que aporta a su desarrollo profesional que va a ser el orgullo de la identidad de su país. Recordemos entonces las fechas, límites para el concurso y también rápidamente los requisitos, por favor. Desde el 15 de mayo del 2020 hasta el 15 de mayo del 2020 y la fecha de la final es del 19 al 23 de octubre. Aparte, ya. ¿Aparte? Aparte, lo del formato que es escrito, un buen párrafo, analizado, cuál es el pronome de su entorno y los nueve ganadores tendrán un taller con uno de los invitados, con los diez invitados internacionales y nacionales para ayudarles a esta propuesta a convertirla, concretarla en una realidad. Pablo, última invitación también para que se nos queden. Excelente, a todos, revisen la página web bienalchacana.org, están las bases ahí, la información sobre el evento es un evento internacional, tenemos este rato una plana de jurados de altísimo nivel internacional que nos van a potenciar un poquito la convocatoria y la proyección del Ecuador en diseño gráfico hacia todo el mundo. Bienvenidos, bienalchacana.org, participen todos los estudiantes de diseño y comunicación visual del Ecuador y de Latinoamérica. Muchísimas gracias a Pablo Iturralde y también a Irene Gavilanes por acompañarnos y darnos a conocer. Les dejamos como siempre aquí la página web para que ustedes sigan investigando y se motiven. Díganles a sus hijos, ustedes también motívenles y apóyenles. Gracias por acompañarnos, chicos, ¿les gustan las quesadillas de pollo? Nos encanta. Sí, por favor, no, dice. Soy vegetariana. Solo las quesadillas, entonces, acompañarnos en un ratito y vamos a preparar con Felipe Campana este delicioso plato, así que ya venimos acá en Sabores y Saberes en Café Tareño. Seguimos, por supuesto que sí, ahora con Don Felipe, le ha tocado después de... Qué gusto, señora, los daños. Tengo el honor de cocinar con usted y por fin vamos a hacerlo bien. Oiga, usted hace pesas, nada. ¿Qué deporte hace? Es de cargar los quintales de arroz y esas cosas. Sí, que le veo que está macuco. Gracias, señor, me motiva usted. ¿Qué será? No lo sabemos bien. Pero hoy le tengo una receta... Genética, diga, genética. Genética. Yo tengo una receta buenísima para que haga en casa. Sí. ¿Tienes hijos? Tengo uno hermoso. Lo vas a hacer esta receta con él, si es que tiene la edad, por supuesto. Ya. Y vas a ver que es facilísima, rápida, económica y sencilla. Vamos a hacer unas quesadillas, pero de loco, señor. Qué rico, me encanta esta comida. Vamos a ver si ponemos entonces... Póngale, mientras yo corto. ...en este momento la receta. Póngamela. A ver qué es lo que usted tiene que tener en la casita para que pueda hacer esta riquísima quesadilla de pollo. Quesadilla. Dos cucharadas de aceite, dos tomates en tiras, una cebolla perla en tiras, una pechuga cocinada de pollo, por supuesto, dos ajos rallados, una hoja de laurel, perdón, dos cucharaditas de chile en polvo, ¡ah! Este le da el touch, un cuarto de pimiento verde en tiras, una cucharadita de orégano, una cucharadita de comino, media taza de fondo de pollo, bien, también importante, media lata de frejol negro, seis tortillas de harina de trigo, una y media taza de queso rallado, guacamole y crema agria. ¿Para cuántas personas puede ser esta receta que acabamos de leer? La que vamos a ver ahorita, por lo menos nos salen unas seis porciones, pero cargadas. Bien puestitas. Lo primero que vamos a hacer, señor, temperatura alta, en una sartencita, vamos a poner grasa, yo te recomiendo aquí aceite, ¿no? Aceitito. Aceitito normal. Para que vayamos bien, ¿ah? Muy bien. Vea eso. Cebollita. Ha estado caliente ya. Más o menos nomás. La relación de cebolla versus tomate va a ser tres a uno, la proporción más o menos. ¿Tres veces cebolla? Tres veces tomate en relación a lo que vas a poner de cebolla, ¿sí? ¿Y qué es lo que usted está preparando ahorita? Ahorita vamos a hacer la base para lo que es la quesadilla. Muy bien. Chévere. Ahí tiene que ir usted a echarle una meneadita. Ahí no se preocupe porque, mire, el tomate y la cebolla, todo tiene que hacerse pedazos. Sí, sí. Además quedan tan bien. Así que no le tenga miedo, señor. Usted tiene que meterle ahí ganas, ¿sí? Ni le toque, me falta decir. Ni le toque. Ni le toque. No toque. No. Todo bien. Tiene que ahí usted darle toquecito. Déjame hacer algo. A mí se me gusta. Usted puede. La colaboración. A los años que le veo, ¿a dónde estaba? Yo aquí siempre, verá. ¿Siempre? Siempre. Always. Always. Vamos a poner una más. Oiga, ¿vió los Oscar? Claro. No vi todo, pero ahí más o menos. ¿Te gusta el cine? Sí, me gusta. ¿Ha visto alguna de las películas nominadas? No, solo el Guasón. Solo el Bromas. 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 Temendo actor, ¿ah? Pero muy bien. Y escuchó el discurso. Sí. Bueno, ¿no? Ahí está. Para que usted vea. Aquí una recomendación buenísima. Todo lo que sean hierbas frescas tienen que entrar al principio de la preparación. Un poco de laurel. Vamos a poner orégano. Pero esos no son hierbas frescas. Hierbas secas. ¿Frescas dije? Sí. Perdón, secas, secas. Al principio van bien con esas cosas. Al principio porque tienen que hidratarse. Esto es súper importante. ¿Le gusta el picante, señor? Me fascina. Pongámosle picante ahí. ¿Qué? Si no tiene usted picante líquido, le puede poner un poco de ají, le puede poner lo que usted quiera, señor. Ese era uno de frasco. Ese es un poquito de frasco, sí. Ya. Ese conocido, el que a usted le guste. Hay unos buenazos de frasco, déjeme decirle. Antes no me gustaban, ahora me encantan. Comino, ¿no? Harto vinagre, ah. Harto vinagre. Vamos a poner un poquito de comino. Parece curry, vejita. Por Dios. A ver. Comino, comino. Comino, ahí, a ver. Parece nomás. No, no. Vamos a ponerle salsita, mire. Muy linda, mire. Qué deshidratar. Ahí usted, Arthur, tiene que dejarle hasta que el tomate haga lo suyo. Comienza a botar todos los jugos, comienza a botar todo. Véngase acá que le voy a enseñar un guacamole, pero de locos. Vamos a poner ajo también a la preparación. ¿Sí le gusta el ajo, señor? Me encanta el ajo. Vamos a ponerle ajito. Está habiendo una forma de hacer ajo que le va a prevenir, dicen algunos, que de enfermedades muy peligrosas. ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Qué? Poner unos ajos, usted le pone con la cáscara, ¿no? O sea, no saca toda esa cáscara. Enteritos. Enteritos casi. Ajito. Se parte un poquito ahí arriba, les pone aceite de oliva, sal en grano, al horno. Qué rico. Se hacen pasta ahí. Le saca y se hacen así como negros, ¿no? Se come unos dos o tres de esos al día. Y ya. Y a usted le suben las defensas, pero impresionantemente. ¿En serio? Esos últimos descubrimientos del ajo. No nos mienta. El ajo le sube las defensas. Ok, mire. De pilas. Vamos a ponerle aquí un poquito de pimientito. Solo un poquito, señor. Solo para que le dé así su toquecito el pimienta. No le vaya a poner mucho. Sí le da una sazón. Un poquito, sí. Como el que no quiere. Ya. Ahí vea. Solo para decir que se puso. Ok, ahora sí le toca a usted. Por favor, recipiente para esto. ¿Dónde está? A ver. No sabemos dónde está, pero... Déjame buscarlo, déjame buscarlo. Aquí está. Ahí estamos, tranquilos. Aquí estamos. ¿Puede ser este? ¿Funciona? Sí, ahí está perfecto. Ok. Muy bien, mire lo que vamos a hacer. Esta receta de guacamole es facilísima. La vamos a hacer en tabla. Hay veces que uno llega a un restaurante mexicano y dice, ¿cómo habrán hecho esta guacamole? Bueno, vea. Hoy vamos a hacerlo rapidito. A ver. Calcule más o menos por cada aguacate una cucharada de tomate, una cucharada de cebolla y una cucharada de cilantro. Ah, buena esa. Eso facilita. Entonces, mire, una cucharada de tomate. Vamos a poner aquí. Para mí la cebolla blanca, esta que estamos, esta cebolla perla, es indispensable en el guacamole. Tiene que ir. Tiene que ir. Me parece que es... Hay veces que se le licúa todo. Sí, también. Y usted no sabe por qué está bueno y es porque tiene cebolla. Es porque está eso. Cilantrito. Pero mire, el cilantro ahí. Entonces, lo importante de esto, ¿qué es? Mire, vamos a poner sal. Directamente a los vegetales y los vamos a aplastar. Ah, mire usted. No los va a cortar. Sacan todos los jugos. Los va a aplastar. Unos van a quedar grandes, unos van a quedar cortados, unos van a quedar hechos pedazos, pero esa es la idea. Mire. Oiga, nos está dando un truco en serio este, ¿ah? Este es un verdadero truco. Entonces, mire lo que usted va a hacer. Ajá. Viene acá con lo suyo. Póngale todo el cariño ahí. Todo. Y lógicamente... Muy bien. Muy bien. No, la cebolla no se quema, señor Rivera. Usted tranquilo. Tranquilo. La cebolla es siempre... Más bien denos dos ciclos. Dos ciclos más, denos. Aguacatico aquí, mire. Muy bien. Vea este aguacate, señor. Aguacatico. Y ahí sí usted tiene que darle los toques, señor. Le va a poner sal. Y no le vamos a poner limón, a diferencia de lo que todo mundo pone. A mí me gusta a veces, ¿sabe con qué? Con... Con vinagre. Con vinagre me gusta. Con osnado. Ya. Solo, a ver, salsita. Solo salsita. De la buena. Y ahí sí, por favor, usted le va a aplastar nuevamente. Déjeme... Tenga. Bueno, ahí la hacemos. Muy bien. Vamos acá a terminar ya lo que es la quesadilla. Vea. Vamos a poner pollito cocinado. El pollo lo hemos cocinado nosotros en agua. Nada más le hemos puesto agua. Ok. Y vamos a poner frejolito de lata, mire. De frejolito de lata, no se complique. ¿Verdad? No se complique. Si usted tiene frejol normalito... No, mejor. Pero si no... Ah, es bueno. Pero mire lo que va a hacer. Lo va a dejar remojando en agua y lo va a cocinar en olla de presión. ¿Cuánto tiempo? Desde que suena aproximadamente 10 minutos. Y ahí ya está listo. Es bueno, recomendable también al frijolito de la noche anterior, no en agua. Claro, dejarlo remojando. Y si no está remojado y lo pones en olla de presión desde que suena 25 minutos. Ah, es bastante... La aumenta más. Es una buena diferencia. Claro que sí. Muy bien. Si usted quiere receta, recomendaciones, ahí cualquier cosa. Me escribe, arroba Chef Felipe Campana. Tenemos un montón de recetas, por favor. Y ahí vamos a poner la receta, lógicamente, del día de hoy. Muy bien. ¿Estamos, señor? Yo creo que sí. Vale, mire lo que vamos a hacer. Aquí necesitamos ya probarle la sal. Usted es el duro de la sal, venga. A ver, ese ya está... Este ya está con el... Este ya está sal sazonado. Ya está con el condominio. No hemos puesto sal más que... Vamos a ver. En el refrito un poquito. Así que usted tiene que ahí ya rectificar. Rectification. Póngale, póngale su toque. Ustedes son salados ahí con Amelina. Usted tiene mi... Yo tengo su confianza. Eso. Tiene la confianza del profe. Confía en mí. Pues mire lo que va a hacer. Ahí tenemos nosotros. Quesito no le pondrá mucho, ¿no? O sea, tiene que ser cariñoso. Ya. Pero no tanto. Claro, ¿para qué? Es como todo en la vida. O sea, uno tiene que ser cariñoso, pero no tanto. Después se crecen, ¿ah? Muy bien. ¿No es cierto? Después se crecen. O sea, no vale eso. O sea, hay que ser medio cariñoso. Hay que ser medio cariñoso. En su justa medida, chef. Como todo en esta vida. Pero eso no es fácil, ¿ah? Todo en esta vida. Hay que hacer, a ver, ¿ah? Entonces, mire. Ahora sí. Venga acá. Ahí está. Vamos a poner. Y ahí vamos a echarle recién el queso, mire. Quesito. Ajá. Quesito. Ese es una especie de queso. Esto es un mix de queso como para los tacos. Perfecto. Ya. Mire. ¿Qué es usted esa maravilla? Ya. Ve. Oye, ahí esa tortilla frita es riquísima, déjame decir. Va quedando bien rica. Riquita, ¿ah? Entonces, mire. No le irá a poner tampoco mucha cantidad. Como el cariño también. Sí, ahí sí. Es como el cariño. Acuérdese tranquilo. Que parezca que no, pero que en verdad sí hay. Ya. Ok. Muy bien. Ya, mire. Más quesito. Vea esta magia. Va siendo magia, chef. Va siendo magia. Le tapa ahí. Le tapa. No le pare ni bola a usted. Ya. Déjale ahí. Déjale que se vaya cocinando, que se vaya friendo. Ya. Esto es recomendable que nos quede completamente seco. ¿Cómo le quedó el guacamole, señor? Usted le recomiendo que pruebe nomás. Ya ve, lo que pasa es que cuando la cebolla se aplasta y el tomate... Le da un... Botan jugos, botan su punto. Al final le podemos poner nosotros adicionalmente... Le iba a decir. Un poquito de cilantro. Claro. Ahí sí picado, ahí sí no aplastado. Ya. Si usted tiene una piedra, señor de moler... Ah, eso es mágico. Ay, ay, ay. Todo haga en piedra de moler. Ahí le van a aplaudir. Eso ya. Muy bien, ya. Ahí estamos. Muy bien. ¿Estamos? Estamos. Mire esto. Mire eso. Muy bien. Ya le vamos a ir dando la vuelta. Hay que darle con cuidado. Sí, pero se nos vaya... La cosa es que quede como pegadito. Entonces, mire, hay que subir temperatura. Se va fundiendo el quesito. Se nos va haciendo... Y la de abajo la vamos a hacer más dorada. Para que usted vea. Y al final, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a poner aquí en la base y vamos a cortar como que fuera una pizzita. Eso. Y le ponemos ahí tiene... Usted hablaba de algo de una salsa agria. ¿Cómo se hace la salsa agria? La crema agria. La otra vez hablamos, ¿no? Si usted tiene crema de leche, lo importante es que la bata. Y una vez que la crema está batida, agregarle vinagre y jugo de limón. Se acabó. Listo. Porque yo veo que en los supermercados... Ahí le puede meter mejor. En los supermercados a veces es complicado conseguir crema agria. No siempre hay. No siempre hay. Entonces, lo importante es batir la crema. Cuando la crema está montada, ahí vamos a poner un poco de vinagre, un poco de jugo de limón, sal. Hay gente que le hacía... Yo me acuerdo con queso crema y crema de leche. Ah, rico. Vea esto. Mucho esto. Y acuérdese que tiene que haber grasito. O sea, la comida mexicana se caracteriza porque sí tiene su punto grasentoso. Esto puede hacer también con tortillas de maíz. Puede hacer con tortillas de maíz, puede hacer con tortillas de lo que usted quiera. Me encanta la tortilla de maíz. ¿Será que avanzamos a hacer otra? Sí, avanzamos. Avisa. Sí, avanzamos. Sí, avanzamos. A ver. Unita más avanzamos. Eso. Vea esa. Ahora le toca a usted, señora, a ver si aprendió bien. En cuatro, ¿no? No, paradito. ¿Ah? Ya. ¿Qué dice usted? Ahí vamos. Ahí vamos. Vamos a poner quesito. Ahora sí. ¿Tenemos tiempo o no? Sí, sí, sí. Cortala bien, cortala bien. Cortala bien. Vamos ahí. Que sí, yo. Pues ponemos un poco de queso, hombre. El queso que a usted le guste, ¿no? Vea, eso. Belleza, Dios mío. Con todo el cariño, por supuesto. Hágalo con cariño. Acuérdese que no tiene que demostrar mucho usted. Ni en el queso, ni en el amor. ¿Y cómo? Yo tengo una pregunta. Melina está por aquí, por favor. Por ahí anda. Yo tengo una pregunta y quiero saber cómo le fue. En la recepción de carpetas. ¿Verdad que estamos aquí en el plan? ¿Algo han mandado o nos decía la otra vez? Han mandado. Aquí estamos en el plan búsqueda de novio. Ah, lo han mandado. Y es mi culpa. ¿Le estás echando la culpa? Por favor, agradezcame. No sé. ¿Qué será? Muy bien, vea, el quesito. Si usted quiere conseguir novio, ame. Esta es la manera. Que me preparen, pues. No, usted tiene que hacer la quesadilla. Y va a quedar bien. ¿Y por qué? Porque ya en esta sociedad ya es igualitaria, ¿no? Pero si me quieren conquistar, que me cocinen. Ah, ¿usted no quiere conquistar? No. Estoy bien. Qué aburrida. Oye, ya nos quedó la tortilla muy pequeña. Le cuento que me siento mal. Creo que necesito comer, no sé. Es en serio, pero en serio. ¿En serio? No, pero cuando uno se siente mal, no tiene que comer. No, pues sí, porque es como que le falta algo en el cuerpo. Falta algo, falta alguien. Le falta dulce, cariño, algo le falta. Yo ya estoy diciendo que vamos a recibir las carpetas, pero usted se enoja. Bueno, sígame, arroba a Melina Espinosa. Ahí van las carpetas. Ahora se manda como PDF, pues. Ah, buenazo. Como si fuera uno a tratar de conseguir empleo. A conseguir trabajo. No, nunca sabe. ¿Cuál es su Instagram? Arroba a Chef Felipe Campana. A mí solo recetas, por favor, y recomendaciones. Oiga, pero difícil ese trabajo, digo yo, ¿no? ¿Cuál? Póngase que apruebe. Hijo, debe ser. Pender entrevista de trabajo, ¿cómo sería? Debe ser un berraco el pobre, ¿verdad? Tiene que ser. Tiene que tener. Aguerrido. Pero mayor, ¿no es cierto? Como los manadas. Mayor, ah, manada y mayor. Oiga, si vamos poniendo parámetros, a ver. Si vamos poniendo parámetros, hasta que doy la vuelta. Primero, salario de mínimo, 4 mil dólares quincenales. Si usted no gana eso, no, ni aplique. No aplique. No, ni aplique. Si sabe cocinar, le gusta viajar. O sea, cualquiera va a ganar más que mí, estoy segura. Hijo, chanfle. Tiene que tener por lo menos media pinta. Media. Media, por lo menos, ¿no? Oiga. Ok, antes, mire, antes de acabar esto. Me gusta mayor, si acaso. Me gusta mayor. Pero, ¿qué edad tiene usted? 29. Mínimo 10 años más. Sobre 2, 30. Ok, esta última cosa, mire. A ver, rápido. Esto nos ha quedado crocante, pero con ganas. Acuérdense que es mucho más crocante que el otro. Temperatura alta, sacamos, cortamos y servimos. Se acabó el problema, señores. Muy bien. Fuémonos. Fuémonos. Tenemos un ratito a probar. Qué bien. Vea esto, yo estoy montando el plato. Le juro que me siento mal, le juro. Ya venimos, ya venimos. Vamos a la pausa. Unas chuelitas de bueno, aunque sea para llevar. Nada nos cuesta soñar. Como no voy a cantar a mi Ecuador querido, tan amado y bendecido por su belleza sin par, y a su comida sabrosa. Oye, estamos hablando de unas carpetas. Estamos hablando de las carpetas porque a mí me escribieron, por favor, a decir que dónde pueden aplicar. Le voy a enseñar. Oye, no, pero estamos haciendo los parámetros. Pero, dale, dale, dale. Porque si no, a ver, tampoco cualquiera va a escribir ya. Seamos francos. Es mayor de 30 años, primera cosa. No, 40. Ah, 40. Mayor de 40. Mayor de 35. Del cuarto piso para arriba. A ver, pero todas... 35, 35, 35. Y panza, y pancita. Un poquito, no sea exagerado. Ya, ok, un pancita. ¿Qué pasa si es que no hay pelo ya? O sea... Le ponemos. Le ponemos, muy bien, ok. ¿Y qué pasa si no es su primer compromiso? ¡Ah! Probemos, probemos, probemos. ¿Qué le gusta viajar? Nada más ya. Ya. O sea, que tenga para viajar, lo importante. Tengo que autorizarla yo. Sí, es verdad. Yo autorizo cualquier carpeta. La mamidraza es increíble. Yo también ayudo a ver las carpetas. Bueno, ya, porque muy agradable. Vamos a probar. Prueben, prueben, que hicimos con estas humildes manos. Muy bien. Para ustedes. El guacamole, ¿cómo le quedó, señor? Con el tiradillo. Oiga, pruebe, Vanesita. Les cuento, señor Freddy Rivera, está confirmado el viaje a Ambato. Me lo acaban de decir. Sí, qué bárbaro. ¿Y quién se va? Mañana, mediodía, desaparezco de este canal. Muy bien. Oiga, pero esto ya debería. Es que le gusta viajar. Ya debería cambiar de nombre a Ambato TV. Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Se merece Ambato, eso y más. A ver, ¿qué tal quedó ese guacamole? A ver. Perdón, ¿puedo meterme? Sí. O sea, el objetivo de esto es de este, ¿no? Eso, para que usted pueda hacer eso. ¿Qué le moja? Por favor, a ver, a ver. Eso, a ver. Es que el glamour. Hágale así. No, aquí no hay glamour. Aquí es el glamour. Con nosotros no hay glamour. ¿Cuándo ha habido glamour? Y esto se le aplica así. Ahí. A ver. Yo sé qué. ¿Qué es el guacamole? Permiso. Vamos a ver. Vamos a ver por aquí. ¿Cómo salió ese guacamole? ¡Belleza! Yo, yo, yo repito, porque también un problema de lectura terrible. A ver, no sé cuándo, ¿cómo y dónde? Es que tiene dislexia. No, no le diga eso. ¿En serio? Ok, si usted quiere hacer esta recetita, pero atrás, adelante, ¿dónde? Ok, que se ha ido después. Necesitamos dos cucharadas de aceite, dos tomates en tiras, una cebolla perla en tiras, una pechuga de pollo cocinada en agua, por favor, dos ajos rallados, una hoja de laurel, dos cucharaditas de chile en polvo o cualquier picante líquido, un cuarto de pimiento verde en tiras, una cucharadita de orégano, una cucharadita de comino, media taza de fondo de pollo o agua, media lata de fréjol negro o fréjol rojo, el que usted tenga, seis tortillas de harina de trigo, una y media taza de queso rallado, guacamole como acompañante y crema agria. ¿No quiere venir más seguido? Por favor, ¿puedo leer el pronter también? No, aquí no leemos pronter, señor, déjeme contarle nada más. No hay pronter ya. Por eso hablamos cualquier cosa. ¿Es por eso? Yo creo que ya mismo nos van a ponerse. No, 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 no. Sí necesita, ¿eh? Sí necesita. Oigan. No sea así, Che. ¿Qué vamos a hacer? Algunos más que otros. ¿Qué vamos a hacer la próxima semana? No sé, ¿qué quiere? Por aquí vamos bien. Son ya pingachos, ¿quiere? Por aquí vamos... Ah, ¿qué? Hicimos ya pingachos. ¿Hicimos ya pingachos? Yo no me acuerdo. ¿Trajo usted el chorizo de ambato? Sí, el chorizo. ¿Qué vas a hacer? Eso compró en la tienda y trajo. No, aquí no venden. ¿Qué vamos a hacer, Che? ¿Qué quiere comer? Una lasaña, Che. Ya. Eso no es. Vamos a hacer lasaña. Buena idea. Todos tenemos lasaña de sartén porque el horno no creo que funcione muy bien, pero hacemos una de sartén, ¿le parece? ¿Se puede? Sí, sí. Claro, por favor. Ya pues. Buenísimo, oigan. Nada, atentos. En esta semana creo que hay algunos partidos de Copa Sudamericana, Copa Libertadores. También Barcelona ya se jugará su paso a la tercera ronda de la Copa Libertadores. Esperemos que le vaya bastante bien. ¿Tú es barcelonista? No. No, Che. ¿Qué pasa? Pero soy ecuánime. Ah, muy bien. Me gusta hacerlo. Atención, el Ministerio de Educación está alertando sobre el tema del rompecráneos. Ya lo habíamos hecho mención nosotros. Vamos a ver si es que tratamos la próxima semana porque está causando serios daños a algunos niños y adolescentes que están practicando en los colegios de nuestro país. No lo haga, háblelo con su hijito, que no haga tonterías. De loco. Nos despedimos, 12 y 29. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta mañana. Chao. Hasta el martes. Spares. Ya le gusta que la miren. La miren. Para ese modelo de cine. De cine. Ella lo sabe y yo me la acerqué porque sabe que estamos te pepe. Ya le gusta que la miren. La miren. Para ese modelo de cine. Ella lo sabe y yo me la acerqué.